¿Qué es la teoria quimiosintética? Aleksandr Ivanovich Oparín y Haldán. Estos dos autores, entonces colocamos aquí Aleksandr Ivanovich Oparín, aunque su pronunciación en ruso es Oparín, lo importante es reconocer un poco al autor que propuso en un primer momento las particularidades que tenía la Tierra. Ahora, ¿en qué se basó? Este autor fue un científico físico-químico que explicaba un poco sobre las particularidades de los compuestos químicos y sus posibles transformaciones a través de fuerzas energéticas, como el caso de radiaciones electromagnéticas. Entonces tenía conocimiento sobre las características físicas, químicas, que pueden generarse en los compuestos y dependiendo de las características ambientales pueden darse las transformaciones. Así que bajo esa idea previa, estos dos autores proponen, bueno, en este caso Aleksandr Oparín y luego con el apoyo de Haldán, proponen las características condicionantes que determinó la formación de la vida. ¿Cuál es? Entonces, en un primer momento, este autor menciona las características que tenía la Tierra como algo muy drástico, como algo muy complejo, con diversidades de características que generaban la improbabilidad de vida. Estamos hablando de actividades volcánicas constantes, y vamos a colocarlo aquí, actividades volcánicas constantes que determinaban la formación de una atmósfera muy tóxica. Entonces, eso era lo que él hablaba acerca de que la Tierra era muy inestable desde el punto de vista para adaptarse los seres vivos en ese medio. Entonces, él describía que en los primeros 1.500 millones de años la Tierra atravesaba un cambio muy drástico y uno de esos aspectos era la inestabilidad de la Tierra con respecto, por ejemplo, a su atmósfera. Entonces, describía, repito, que una de las características eran las actividades volcánicas constantes. Estas actividades volcánicas determinaban, por ejemplo, la liberación de gases muy tóxicos al ambiente. Entonces, colocamos aquí, por ejemplo, la liberación de gases tóxicos. Por ejemplo, la liberación de sulfuro de hidrógeno, la liberación, por ejemplo, de gases de amoníaco, y con el calentamiento del mar debido a la actividad volcánica, pues también se sumaba a esos gases el vapor de agua. Por lo tanto, este es un dato muy importante que hay que tomar en cuenta. La actividad volcánica juega un rol importante dentro de lo que vendría a ser la formación de los gases tóxicos. Repito, este autor lo denomina como la atmósfera reductora. Entonces, un primer punto que hay que recordar sobre el origen de la vida es la existencia de una atmósfera sin oxígeno y lo denomina como atmósfera reductora. Jaldán propone que, además de estos cuatro compuestos químicos, necesariamente también debería estar el dióxido de carbono. Ahí está, el dióxido de carbono. Entonces, todo el tiempo se iban acumulando en la Tierra estos compuestos gaseosos, por lo tanto, la Tierra o la atmósfera se caracterizaba por ser un ambiente oscuro, negruzco. Con el tiempo, se iba enfriando la Tierra e iba disminuyendo la temperatura del entorno, del ambiente, pero, aún así, la Tierra carecía de una protección contra la energía electromagnética intensa generada por el Sol. Por lo tanto, constantemente, es aquí donde la Tierra era radiactiva. El Sol, por lo tanto, liberaba energía electromagnética. Por ejemplo, una de las energías electromagnéticas es la radiación ultravioleta. Por lo tanto, estos componentes determinaban las reacciones de esos gases, las reacciones de esos compuestos, colocamos acá, radiación ultravioleta, pero también había descargas eléctricas. Ese era otro dato también importante. Se daban constantemente descargas eléctricas sobre dicha atmósfera reductora. Entonces, era otra particularidad estos fenómenos que permitían las reacciones entre los compuestos químicos de la atmósfera reductora. Entonces, colocamos descargas eléctricas. Eso vendría a ser la segunda característica de lo que propuso Alexander Oparin, la presencia de altas descargas eléctricas u otros tipos de energías electromagnéticas que permitían la interacción en estos compuestos químicos que conformaban la atmósfera reductora. A continuación, por medio de la liberación de la lava, también se veía la formación de un mar caliente. Eso es importante aclararlo sobre la existencia del mar caliente. colocamos acá este autor de su libro conocido como Origen de la Vida, repito, propuesta en 1900... El libro se publicó en 1927, pero ya se había propuesto su teoría previamente. Pero lo que hay que recordar es que este autor menciona que la temperatura del bar era más o menos 87 grados Celsius. Con esta temperatura era probable de que las sustancias químicas que se encontraban y que se condensaban cayendo en ese mar podían seguir reaccionando entre sí. Ahí está entonces. Otra característica, repito, es la condensación de la atmósfera reductora. Ya se condensó, se enfrió y se iban precipitando a través de lluvias hacia ese mar caliente como ves allí en esa imagen. Acto seguido, esa transformación de las energías y de la temperatura apreciable dio como origen la formación de compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos como el caso por ejemplo de los aminoácidos que contienen por ejemplo grupo carboxilo grupo amino tienen otros tipos de radicales por ejemplo grupos cetónicos grupo aldeído y otros más. Entonces se iban formando las primeras moléculas orgánicas. Los aminoácidos eran lo primero. Luego se iban generando por ejemplo algunos algunos tipos de carbohidratos de menor tamaño. Estamos hablando de los monos acáridos. Entonces estos eran lo que estos autores determinaban la existencia de diferentes tipos de compuestos orgánicos. Entonces este autor lo denomina como la sopa orgánica como ves acá. Entonces se iban formando una infinidad de moléculas pero la idea no es que va de un día para otro. Un segundito por favor. Ya, ahora sí, seguimos. Entonces esa formación de compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos no se da de un momento a otro como les repito no es que se vea instantáneamente o al día siguiente. Estamos hablando de que estos se van dando lentamente y se van acumulando durante cientos de años. Ya, estamos hablando inclusive miles de años. Estos compuestos orgánicos se iban depositando y Alexander Oparín a esto los denomina como la sopa o caldo orgánico. Ya, la formación colocamos acá entonces la formación del caldo orgánico. eso sería por lo tanto una siguiente particularidad la formación de la sopa orgánica lo vamos a colocar aquí o caldo orgánico. Ya está. Con el tiempo estos estos compuestos orgánicos se van asociando y van formando polímeros se van generando polímeros. Esta transformación vamos a verlo luego fue demostrado por lo que se denomina bueno en 1957 casi 30 años después se corrobora los cambios que se pueden dar a partir de estos compuestos o sea la formación de compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos voy a borrar algunos puntitos para que no sean demasiado entonces esto es importante aclararlo porque este cambio se ha demostrado y es por eso que esta teoría se mantiene hasta la actualidad la formación de compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos repito es un proceso que ha sido muchas veces demostrado y la primera demostración de hecho fue generado por Stanley Miller en 1957 Stanley Miller y Alex Urey entonces a partir de estos monómeros de compuestos orgánicos como aminoácidos como monosacáridos ácidos grasos por ejemplo por allí otros como el caso de nucleótidos se iban generando polímeros a través de la temperatura entonces se iba dando la polimerización y eso ya no fue demostrado por Stanley Miller y Alex Urey sino fue demostrado por otros autores como William Fox en la cual habla sobre la polimerización de unidades a través de la temperatura entonces esta polimerización condiciona la formación de polipéptidos por ejemplo por ejemplo si es en el caso de carbohidratos la formación por ejemplo de polisacáridos y en el caso por ejemplo de nucleótidos se daría la formación por ejemplo de ácidos nucleicos entonces todo es un proceso de síntesis por lo tanto estos compuestos que se iban generando no quedaban solos ahí con el tiempo se iban asociando y formando una unidad mucho más compleja estamos hablando de los coacervados la formación de polímeros a través de estos monómeros dio el origen de las primeras estructuras unitarias predecesoras de células estamos hablando de los coacervados colocamos aquí entonces a los coacervados eso vendría a ser el cuarto punto el origen de los coacervados coacervados significa pequeños acúmulos entonces colocamos aquí la suma de una esfera proteica que luego esta esfera proteica se va a transformar en una membrana inicialmente Alexander Oparín menciona la existencia de estos acúmulos de proteínas de forma esférica como una especie de una gotita conocido con el nombre de los coacervados entonces aquí estamos colocando varios coacervados que con el tiempo los coacervados van a tener su propia autonomía un coacervado de por sí solo es una esfera proteica con un medio interno que tiene una característica físico-química diferente porque va a tener un pH distinto al ambiente va a tener una concentración de compuestos orgánicos distintos que el otro entonces al desarrollar o al aislarse formando un medio interno pues allí se van a dar las condiciones para ciertas reacciones especiales entonces con el tiempo justamente esto dio origen repito a una membrana Alexander Oparín no habla de cómo se dio la transformación de un coacervado a un ser vivo ese proceso de una precélula a una célula nadie lo puede explicar si alguien lo podría explicar entonces se podría formar vida de la nada entonces este proceso del coacervado a un probionte por ejemplo es imposible darle el origen pero según las descripciones se puede dar una transformación a nivel de reacciones químicas o sea quiere decir que aquí dentro empezaron a darse las reacciones químicas y eso es importante claro porque las reacciones químicas da origen a nuevas sustancias y además habla de la presencia del primer ácido nucleico que vendría a ser el ARN entonces estas esta existencia de reacciones químicas y ARN como el primer tipo de molécula y con capacidad de formarse nuevas sustancias por lo tanto habla de la existencia de enzimas eso es lo que caracteriza a un organismo o algo que tenga vida entonces si hay enzimas va a haber reacciones químicas sí o sí si hay ARN con el tiempo se va a originar el ADN entonces estos ya vienen a ser lo que se denominan los probiontes y luego hablan de los eubiontes que vendrían a ser las bacterias propiamente dichas que en este caso las bacterias representan bacterias de tipo heterótrofas entonces una particularidad de los eubiontes ya estos serían probiontes entonces los probiontes tenían reacciones químicas y se encontraban los materiales genéticos y luego eso sería el número cinco y luego la existencia de formas de vida mucho más complejas con membranas con flagelos y todo lo demás que caracteriza por ejemplo a un ser vivo ya con la presencia de ADN como el material genético y la existencia de organelas como el caso del ribosoma ya aparte de hecho de las enzimas estos organismos se iban alimentando iban consumiendo la la sopa orgánica y se iban multiplicando entonces de allí es donde se habla de su nutrición de tipo heterótrofa entonces los primeros organismos como tal eran bacterias o sea células prokaryotas de naturaleza heterótrofa eran heterótrofas de tipo anaeróbicas entonces colocamos acá la formación de organismos heterótrofos heterótrofos anaeróbicos anaeróbicos luego esta con con la disminución de los nutrientes se iba dando una forma adaptativa que es la producción del propio alimento por el agotamiento del caldo orgánico entonces se iban generando bacterias con capacidad de producir oxígeno entonces aquí se iban originando repito bacterias conocidas como las cianobacterias o sea encargadas de producir nutrientes por medio de la fotosíntesis sus membranas iban generando pliegues los llamados mesosomas para depositar el contenido de pigmentos como pigmentos rojos las cicoretrinas o pigmentos verdes como el caso de la clorofila pigmentos azules como la cicocyanina pero al fin y al cabo bacterias que realizaban la formación de su propio alimento pero no es la única hay otro grupo que también se originaron aquí que también paralelamente se depositaron en lugares distintos donde no llegaba a incorporarse el sol debido a su forma profunda entonces existió la presencia de bacterias quimiosintéticas por un lado fotosintéticas por el otro lado quimiosintéticas la segunda con capacidad de oxidar diferentes compuestos para generar moléculas como el NAT bueno moléculas como el ATP y hacer su fase oscura recuerda que tanto los que hacen fotosíntesis como los que hacen quimiosíntesis ambos hacen fase oscura ambos hacen ciclo de Calvin la fase luminosa busca generar NAT y ATP y la quimiosintética también busca generar NAT y ATP uno a través de la oxidación del agua por medio de la interacción con la luz y el otro a través de oxidación de compuestos como el caso por ejemplo de hidrógeno sulfurado o de cualquier otro componente que también pueda liberar protones y electrones bueno entonces aquí se da la fotosíntesis y quimiosíntesis estamos hablando de la nutrición autotrofa lo diferente es que las las que hacen la fotosíntesis pues pueden producir oxígeno y es aquí donde otros autores mencionan la primera extinción en masa el oxígeno se iba depositando en el ambiente primero en el agua y muchos microorganismos que estaban adaptados a un ambiente sin oxígeno porque recuerda que el oxígeno es un compuesto que se comporta como un agente oxidante o sea es un compuesto que quita los electrones a otras sustancias como el oxígeno quita electrones a otras sustancias tiende tendencia a oxidar a otras sustancias por lo tanto ese oxígeno es básicamente como un veneno y es allí donde se dio la primera extinción en masa de los primeros microorganismos anaeróbicos estrictos en la actualidad solo hay pocos que sobreviven por ejemplo un anaeróbico estricto que vive sin oxígeno a su alrededor porque el oxígeno sería como un veneno es el caso del treponema palidum la bacteria de la sífilis otro anaeróbico estricto por ejemplo es el caso de la bacteria del tétano el clostridium tetani hay muy pocos en realidad y mucho de ellos se adaptaron a la existencia del oxígeno pero no lo consumen estamos hablando de las anaeróbicas facultativas que existe en cualquier entorno las anaeróbicas facultativas como la bacteria del yogur por ejemplo facultativa significa que pueden hacer su nutrición anaeróbica pero el oxígeno no les afecta bueno a través de eso se dio el origen repito de el oxígeno el oxígeno dio origen al ozono y el ozono formó la capa protectora contra las radiaciones ultravioletas intensas generando un ambiente mucho más adecuado mucho más se puede decir equilibrado para la existencia de los futuros microorganismos es así donde se dio repito lo que se llama el origen de la vida y todos estos cambios que este autor propone necesariamente fueron comprobados con el tiempo porque si no no se aceptaría como una teoría ¿de acuerdo muchachos? entonces esa es la teoría quimiosintética ¿ya? la teoría quimiosintética por lo tanto es una teoría aceptada entonces para que exista evolución biológica previamente en la tierra ha existido una evolución química en todo ambiente que va formando necesariamente va a existir una evolución química tú por ejemplo si tienes un acuario imagina que le echas agua si le echas agua y le pones estas plantitas tal vez no puedan sobrevivir porque el agua aún es muy tóxica para la planta porque tiene demasiado cloro no desarrollan en cloro con excesiva concentración si tú le quitas con el tiempo el agua se va haciendo mucho más equilibrado los iones cloro tal vez se van reaccionando con otro y formando un pH diferente entonces es así un ambiente se va a poner de organismos pero a través de un cambio de su entorno también el entorno cambia y simultáneamente o paralelamente también los organismos se adaptan y esos cambios que se dan simultáneos estamos hablando de procesos evolutivos entonces para que exista evolución biológica debe existir una evolución geológica o en este caso planteado inicialmente una evolución química así que los cambios de la tierra se van dando constantemente paulatinamente y en el caso del origen de la vida lo primero es originar los compuestos orgánicos a partir de sustancias inorgánicas esto no te olvides demostrado por Stanley Miller en 1957 este autor por lo tanto describe justamente que la tierra o perdón genera un laboratorio una serie de componentes una serie de componentes hechos de vidrio que determinaron en este caso una simulación de la tierra ¿cómo es eso de una simulación? o sea las condiciones que tiene la tierra fueron representadas a partir de estos de esta estructura conformado por vidrios especiales que resisten altas temperaturas en la cual lo que quería ver o comprobar era si es que realmente se daba la transformación de moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas entonces lo que hizo Stanley Miller fue simular las condiciones para que ocurra eso entonces lo que él coloca dentro de estos tubos de vidrio fueron justamente los componentes que él menciona por ejemplo los gases amoníaco sulfuro de hidrógeno metano CO2 y agua entonces esos componentes lo coloca dentro del balón un balón con esos compuestos gaseosos ahí está entonces con los compuestos reductores repito agua metano amoníaco sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono ya está en este caso esos gases esos gases se iban en este caso iban teniendo contacto con los pequeños electrodos que se iba colocando a cada lado aquí colocamos los electrodos estos electrodos tenían que liberar pequeñas descargas eléctricas a un lado había en este caso un recipiente de vidrio un matraz que por acción del calor iba generando vapor de agua entonces ese vapor de agua ascendía e iba condicionando una temperatura que permitía las reacciones si este autor físico químico llamado Alexander Oparin menciona que la temperatura que dio las transformaciones químicas era más o menos 87 grados pues iba comprobando a través de este vapor de agua este vapor de agua que iba generando un aire caliente vapor de agua entonces lo que se debería esperar es que a través de estos de estas condiciones simuladas pues deberían originarse nuevos compuestos acto seguido por lo tanto para identificar lo que se debería encontrar aquí colocó pequeños condensadores que su función era enfriar ese aire este condensador entonces determinó que los gases pasen a estado líquido ya esos gases de estado líquido deberían encontrarse en la parte inferior entonces colocamos acá la existencia de condensador sado esto obliga por lo tanto la formación o en este caso la obtención de un medio líquido estos componentes se iban analizando para conocer si realmente se encontraba un producto diferente al caso anterior o sea un compuesto con este con sustancias orgánicas entonces al analizar las sustancias que se veían allí el primer compuesto que se logró identificar fueron los aminoácidos ya aminoácidos otros compuestos que se iban generando ya eran compuestos orgánicos como el caso también aparte de los aminoácidos como el caso de algunos azúcares como el caso de algunos monosacarios de aquí en adelante ya se desarrollaron otras series de pruebas por ejemplo ponamperuna encuentra ácido cianhídrico por ejemplo y encuentra las primeras moléculas orgánicas de los nucleótidos estamos hablando de las bases nitrogenadas como la guanina entonces dependiendo de todos estos cambios pues se acepta este tipo de modificación o transformación de compuestos inorgánicos a partir de compuestos orgánicos entonces repito eso fue en 1956 propuesta por Stanley Miller y Alex Urey bueno de aquí en adelante ya se desarrollaron otras teorías muchos muchos autores fueron complementando por ejemplo como les dije Ponamperuna obtiene en este en este caso bases nitrogenadas bases nitrogenadas en su experimentación similar a Stanley Miller otros autores como por ejemplo Fox obtiene los polímeros 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 a partir del calor polímeros de aminoácidos a partir del calor o sea los llamados péptidos ya polipéptidos Herrera determina por ejemplo que la vida no se originó en el mar sino se originó en charcos de arcilla donde la arcilla era un catalizador entonces la vida se originó no niega que la vida se originó a través de la transformación química pero en el mar era muy difícil por la inmensidad de este mar para estos autores se originaron dentro de charcos de arcilla es allí donde habla de los sulfobios los sulfobios como los primeros microorganismos ya sulfobios donde habían depósitos de sustancias azufradas como el caso por ejemplo de estos fumarolas donde se genera una desprensión de azufre y así muchos autores iban añadiendo otros por ejemplo aseguraban que la vida se originaba en esas rocas porosas unas rocas porosas que contenían bastante minerales otros autores por ejemplo mencionaron que la vida se originó en cavernas ricos en metales como el hierro y los primeros microorganismos eran bacterias quimiosintéticas las llamadas ferrobacterias y es allí donde se amplía más y más y más ideas acerca de dónde exactamente se originó la vida ya se aceptó que la vida se originó por transformaciones químicas a través de formaciones de primeros monómeros y luego polímeros y luego la transformación a biopelículas hechas de proteínas más ácidos grasos conformando en este caso un ambiente donde se dan reacciones químicas y la formación de las primeras moléculas informativas como el ARN entonces este proceso si se da y todos aceptan que las transformaciones químicas son posibles con el tiempo a partir de compuestos inorgánicos el tema empieza a aparecer es donde cada uno propone su criterio especial pero bueno para llegar a esto tuvieron que pasarse toda una serie compleja de antecedentes y es aquí con que vamos a terminar la primera parte hablando de antecedentes cuáles eran los antecedentes acerca del origen de la vida fue tan sencillo comprender que la vida se origina por evolución química así que si en todo en todo planeta existen las condiciones como agua por ejemplo porque es el medio donde se dan las reacciones químicas donde la temperatura sea un ambiente tan extremo y donde existan los compuestos primordiales que mencionó este autor pues habrá vida entonces de aquí nos preguntamos en todo en todo planeta puede existir vida y la respuesta es no ¿por qué no? porque depende de las condiciones por ejemplo como la temperatura en algunos lugares muy alejados de la tierra bueno estamos hablando de planetas que no tienen la la estabilidad térmica pues un planeta frío por ejemplo difícilmente va a desarrollar vida o un planeta que es muy caliente tampoco va a permitir que se desarrolle microorganismos porque la temperatura extrema desnaturaliza cualquier compuesto que se pueda producir entonces debe tener una temperatura estable claro si es en formación poco a poco se debe enfriar y no estar tan alejado del sol ni tan cercano al sol mismo entonces debe estar en una posición intermedia a una distancia intermedia es allí donde se consigue las particularidades de una de un planeta con las condiciones óptimas de temperatura el segundo componente es el agua necesariamente debe existir agua para que puedan generarse las transformaciones químicas dentro de ese medio y luego con el tiempo también se puede generar otras cosas profesor pero debe hablar de suelo o sea solamente agua no más hay planetas que contienen el 80% el 90% de agua en su estructura y la parte de la corteza a nivel superficial no se ve entonces y también se asegura que hay vida así que esto va variando mucho pero lo que yo les digo es que necesariamente debe existir transformaciones químicas si no hay transformaciones químicas en ese entorno y no es tan rápido pues no no se da de un mes para otro o de mil años de diferencia esto se da los primeros el autor propone los primeros mil quinientos millones de años entonces si esto se da en un tiempo aproximado tiempo aproximado de mil quinientos millones de años pues a partir de ellos se puede originar vida ya por la forma natural de las transformaciones químicas ya está bueno en base a eso entonces sobre la teoría quimiosintética que otras teorías hubieron esto es justamente los antecedentes antecedentes entonces qué antecedentes sobre el origen de la vida debemos recordar en las preguntas de san marcos por ejemplo los antecedentes se basan por ejemplo en el siglo cuarto antes de cristo en el siglo cuarto antes de cristo habían corrientes filosóficas acerca de la de la existencia de la vida pero estamos hablando de las creencias filosóficas mientras algunos aseguraban que la materia estaba formado por los cuatro elementos básicos agua fuego tierra aire otros como el caso del leucipo creía que la materia era en este caso estaba formado por unidades mínimas los llamados átomos que luego bueno ese término se sigue manteniendo estamos hablando de leucipo y demócrito entonces de aquí se habla de varias corrientes una de ellas por ejemplo es el caso de el creacionismo de que todo ser vivo fue creado por un dios o sea ya vemos de este aspecto por un dios y eso estamos hablando de anaximandro por ejemplo anaxímenes pero aparte de esa idea del creacionismo había otro que se llama la generación espontánea entonces en en el siglo cuarto aparece la primera teoría propuesta por aristóteles 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 en la cual habla repito de la existencia de una fuerza sobrenatural esa fuerza natural que se encuentra en el aire que se encuentra en el agua que es la que condiciona la formación de vida estamos hablando de la entelequia o también llamado la fuerza vital entonces la primera teoría nace con aristóteles paralela a las teorías creacionistas la llamada generación espontánea generación espontánea ¿qué dice este autor? para que exista vida necesariamente debe existir una fuerza sobrenatural con capacidad de transformar la materia inerte repito esa fuerza sobrenatural se llama la entelequia entonces la entelequia es como el alma que tiene todo ser vivo entonces esta entelequia tiene la capacidad de interactuar con la materia inerte y condicionarlo la modificación para que se origine la vida esa era la receta la existencia de la entelequia pero ¿dónde lo encontramos? ¿dónde lo podemos identificar? pues el autor decía que simplemente se desplazaba en el aire y en el agua y la materia orgánica que se encontraba depositada podría poco a poco generar las transformaciones bueno y de esa manera se preguntaba ¿por qué crees que crecen las plantas si nadie ha colocado por ejemplo semillas? bueno en esa época no se conocían de partículas microscópicas llamadas esporas ¿no? o ¿por qué por ejemplo se originan las moscas cuando se 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 encuentra un animal o una materia orgánica que se está descomponiendo pues ahí no no se fijaron sobre la existencia del depósito de huevos o por ejemplo ¿cómo se originó la lombriz de tierra ¿no? o de lodo si 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 es que el lodo este no hay no había en un momento inicial estos tipos de lombrices entonces de ahí es donde muchas cosas que no podrían explicarse racionalmente se les colocaba dentro de la divinidad bueno entonces esta fuerza llamada entelequia se mantuvo hasta el siglo cuarto hasta el siglo dieciséis por defendido y aceptado por muchos autores por ejemplo Lamarck creía en la generación espontánea Newton creía en la generación espontánea Descartes este filósofo también creía en la generación espontánea muchos autores inclusive del campo de la química también Lavoisier por ejemplo este que habla del equilibrio químico ¿no? sobre los sustratos que transforman en productos reactantes y productos bueno eso seguramente en estequiometría ustedes lo llevan Lavoisier creía en la generación espontánea o sea muchos autores mantenían en la creencia y nosotros hasta ahora creemos en esta idea que tiene que ver con la parte de la divinidad bueno la creencia del alma o la existencia de una fuerza tipo magnética que se libera del cuerpo cuando perdemos la vida pues bueno esas cosas que tienen que ver con la metafísica tampoco lo podemos obviar tampoco lo podemos negar que nosotros emanamos campos electromagnéticos y bueno ahorita le voy a preguntar a su profesor también de física a qué se debe que liberamos campos electromagnéticos así como las aves se guían al polo norte magnético y el polo sur estamos hablando de polo norte magnético y polo sur no estamos hablando de polos geográficos que es otra cosa pues existe y hay muchas cosas que ignoramos y a veces lo relacionamos con las fuerzas sobrenaturales pues esto se propuso desde hace miles de años atrás por lo tanto la generación espontánea aún algunos como por ejemplo los agnósticos que no creen nada podrían decir de que bueno en realidad no todo se puede describir científicamente bueno hay muchas cosas que no se pueden describir científicamente por ejemplo hasta ahora no tenemos un concepto claro de lo que es la evolución el fin de la evolución es generar nuevas especies pero ¿cuáles son esas fuerzas? algunos solamente lo añaden a la selección natural la selección natural es parte de no es un todo hay otras fuerzas evolutivas como por ejemplo la deriva génica o por allí las recombinaciones genéticas dadas por los mecanismos de variabilidad como el crossing over o por allí las mutaciones entonces vamos a hablar luego de eso pero lo que quiero darte en cuenta de que esta idea no fue tan absurda en su momento porque se creía en la parte metafísica por eso que esto difícilmente fue erradicada difícilmente fue reemplazada por otros autores inclusive esta teoría fue aceptada por las por las características religiosas que tuvo o sea fue defendida por la iglesia católica y así la generación espontánea es lo que en la actualidad nosotros vemos como cuando de niñitos veíamos la película de Semana Santa sobre el origen de Adán y Eva a partir del polvo eso es generación espontánea cuando habla de la creación divina de un dios pues más o menos se relaciona con esto entonces esto es la primera idea y luego de esto aparecen otras corrientes que buscan negar la existencia de las ideas aristotélicas estamos hablando de la de la biogénesis de la biogénesis que se menciona pero en San Marcos no lo llaman biogénesis biogénesis lo llaman a esto San Marcos lo llama la la biogénesis la biogénesis viene a ser la teoría que contradice la existencia de la formación de vida a partir de la materia inerte entonces para esto empieza a existir varios autores como el caso por ejemplo el más conocido fue este médico del siglo XVII estamos hablando de bueno en este caso fueron tres de ellos tres importantes uno de ellos fue Luis Paster otro fue por ejemplo Spayanzani que hablaron un poquito sobre el origen de en este caso sobre los microorganismos y el tercero que estoy colocando aquí es Francisco Reddy un médico que aplica lo que actualmente es el vocabulario de las ciencias de las ciencias fácticas de las ciencias que aplican el conocimiento a partir de la observación o sea la información que se obtiene es a través de la recolección de datos del entorno para proponer preguntas y luego darle solución a esas preguntas a partir de métodos experimentales estamos hablando de el método científico entonces vino esta pregunta viene preguntas de método científico en algunos ejemplos hace dos años vino sobre el origen de las moscas justamente esto que alguna vez habrás escuchado en colegio tal vez o en un ciclo verano de academia pues ha venido en examen de admisión y uno dice bueno pero en el examen de admisión no te van a poner sencillo te ponen un texto parece como una especie de RV un texto en la pregunta de biología y uno analiza y en base a esas preguntas San Marcos propuso dos en base a ese texto dos preguntas entonces ¿de qué habla este trabajo de Francisco Reddy? bueno habla de la aplicación del método científico en la cual por ejemplo utiliza dos 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 variables una variable que viene a ser una un frasco con carne con carne expuesta en un recipiente y la otra variable es el en este caso un frasco similar con la misma porción de carne pero en este caso tapado tapado en un primer momento tapado por este una tela hermética y luego modificado debido a que supuestamente la fuerza vital se encontraba en en el aire por lo tanto si es tapado no puede pasar entonces lo modifica y lo coloca una gasa pero igual en ambos coloca muestras de carne entonces como el método científico se basa en la observación entonces él se dedicaba el tiempo para poder ver si hay algunos cambios la observación es la etapa donde uno recolecta datos cuando quiere demostrar algo si yo quiero demostrar que no existe la generación espontánea y yo sé que según la generación espontánea debe haber una fuerza sobrenatural que se transporta a través del aire entonces debo dejar pasar el aire y que tenga contacto con la materia que es la carne que es la carne inicialmente que luego de hecho se va a descomponer pero a través de eso se debe crear vida entonces él busca qué tipo de vida se debe originar al cabo de cierto tiempo él iba identificando él iba anotando que la carne iba teniendo un olor distinto y que luego poco a poco iba identificando de que en esta carne que estaba expuesta al entorno iba desarrollando en este caso pequeñas larvas pero también en el otro frasco iba identificando que esto no se daba bueno y ahí nace la pregunta recuerda que después de la observación que sigue la etapa del planteamiento del problema que viene a ser la etapa de pronunciarse las preguntas por ejemplo la pregunta que tú debes hacerte siempre es ¿ingresarás o no ingresarás? tipótesis sería sí ingresaré ¿y por qué tu hipótesis sería sí ingresaré? bueno en una hipótesis tienes que proponer la solución sí ingresaré porque estoy desarrollando una metodología de aprendizaje y me estoy auto evaluando entonces esa hipótesis tiene que generar una una experimentación y la experimentación tiene que verse en el examen si tú has dado simulacros y estás subiendo tu nivel de puntaje significa que tu hipótesis está corroborándose tu puntaje de más o menos 200 ha subido a 500 imaginemos que sea ese puntaje y de ahí ha subido a 800 ahora estamos en octubre y estás en 1100 entonces estás ¿no? y es allí donde haces la pregunta filosófica ¿a qué carrera en realidad voy a postular con ese 1100 puntos? entonces uno realmente se pone la mano al pecho al corazón y dice bueno yo alcanzo esta carrera medicina aún no tal vez tres añitos más hago evolución química y bueno subo ¿no? pero si tus metas son cortas entonces te recomiendo que postules una carrera donde puedas ingresar profesor pero no me gusta bueno en la vida nada es tan agradable siempre pero lo que yo te recomiendo y como muchos de mis compañeros a veces querían medicina pero no llegaron pues postularon por ejemplo tecnología médica le gustó medicina ¿qué pasó? trabajó como tecnólogo médico y luego se pagó sus mensualidades en una universidad particular hacía guardias de noche porque por guardias te pagan dos guardias a la semana y tranquilamente en la mañana te ibas a estudiar ¿no? y es allí donde con su propio dinero se consiguió una segunda carrera y así no hubo uno sino hubo hubo muchos compañeros míos que querían medicina y entraron por tecnología médica por ejemplo para continuar y si tú quieres lo mismo también planteate lo mismo San Marcos claro que tú te puedes seguir preparando pero puedes estar estudiando también otra carrera opcional ¿es difícil? difícil es sacar una tesis bueno difícil es en este caso por ejemplo ascender a algo más positivo claro tú lo ves difícil porque estás en una etapa diferente pero luego vas a superar esas etapas y vas a conseguir cosas mejores eso consiguió Reddy Reddy consiguió de que lo que normalmente la mayoría se burlaban contradiciendo esta idea él lo demostró por medio de una metodología de una metodología de tipo objetiva ¿no? porque todos podrían experimentar y todos podrían encontrar la misma conclusión que él encontró ¿cuál era esa misma conclusión? es que cuando la carne se deja libre al entorno se van a desarrollar huevos y a partir de esos huevos se van a desarrollar larvas esas larvas luego van a crecer y van a desarrollarse transformándose ¿en qué? transformándose en moscas esas moscas luego otra vez por medio de su ciclo de vida van a seguir en este caso repitiendo el proceso de la reproducción por lo tanto la vida solo es originada por otra vida preexistente y esa es la idea de Francisco Rere mientras la vida no tenga contacto con en este caso a nivel de las moscas con la carne no va a crear nueva vida porque los huevos necesitan alimentarse de nutrientes de esa manera por lo tanto la utilización de dos variables y es aquí que en tesis te hablan de variables dependientes y variables independientes ¿no? y tomando en cuenta esa idea las variables dependientes independientes perdón son aquellas que yo voy a modificarla para ver mi resultado ¿no? que en este caso sería justamente la carne la carne libre la carne este tapada ¿no? esa es mi variable independiente y mi variable dependiente es de los resultados que en este caso es observar el cambio que se va dando dentro de lo que vendría a ser la carne expuesta ¿no? la carne tapada básicamente o la carne liberada es básicamente mi variable inicial ¿no? la otra es el desarrollo de las moscas en eso entonces de esa manera empezamos a encontrar tú cuando yo te aconsejo que si realmente estás ya proyectada para una carrera ya sabes que necesariamente vas a hacer una tesis tu proyecto es así y no una dos tesis ahora uno cuando terminas tu bachiller y otro cuando sacas tu título son dos tesis así que esta metodología te la van a enseñar desde primer año pero claro te va a parecer aburrido ¿no? en el segundo año por ahí te meten un curso también lo vas a pasar así por memoria ¿no? pero luego cuando llegues al último año ahí tienes que aplicarlo porque hay en toda carrera un proyecto de tesis toda carrera toda la voy a postular profesora a ingeniería industrial igual tienes que hacer tu tesis y tienes que hacer un proyecto de tesis y tienes que manejar que eso es lo que te enseñan es parte de las ciencias que son las ciencias fácticas bueno aquellas que obtienen el conocimiento a través de la del planteo del método científico claro que en tesis no es método científico tan corto tiene varias etapas mucho más complejas pero se parece mucho a este método experimental así que acuérdate de Francisco Reddy y la idea de sus nuevas de sus nuevas proposiciones en la cual alrededor de este médico habían otros científicos que no aceptaban su idea y en base a eso hubieron varios bueno ya te hablé de Newton ya te hablé de Descartes ya te hablé de Lavoisier por ahí Van Helmond que en su época también era un científico conocido fueron en este caso opuestos a las ideas de Francisco Reddy luego de eso existe por ejemplo la idea propuesta de Spallanzani de este médico italiano Spallanzani que también habla de la creación de los microorganismos que se encuentran en el aire pero no llegó a solucionar su trabajo debido a que no era tan sencillo como el caso por ejemplo de Francisco Reddy de colocar frascos tapados con gasa o despojados de la gasa como los microorganismos son microscópicos pues vamos a encontrar que es difícil evitar que se filtre las bacterias y solo pase el aire no consiguió él hizo un trabajo parecido con frascos con carne molida con pico corto tapado y con gasa pero la que estaba con gasa igual se contaminaba así que no podía solucionar los trabajos parecidos a de Reddy entonces Luis Pasteur hace un trabajo similar pero este autor desarrolla un tipo de frasco distinto al planteado por Spallanzani mientras por ejemplo Luis Pasteur o perdón Spallanzani proponía un frasco ancho expuesto para evitar en este caso el desarrollo de los microorganismos tapando a ese recipiente y el otro para demostrarlo lo dejaba destapado pero ambos igualito bueno en este caso igual que lo contraten a Reddy debería tener gasa pues no si no no pasaba el aire entonces era muy complejo generar un recipiente donde solo pase el aire pero que no se contamine entonces lo que hizo Luis Pasteur es básicamente modificar a través del calor el pico de ese matraz y lo que hizo fue simplemente arquearlo de tal manera que ese matraz arqueado permitía el paso del aire pero en el trayecto iba reteniendo los microorganismos por ejemplo los microorganismos se pudieron haber quedado aquí ¿no? y no pasaban al caldo orgánico por lo tanto el caldo se mantenía ¿qué cosa? estéril se mantenía libre de microorganismos entonces para para complementarlo lo que hizo simplemente fue dejarlo durante un tiempo y observó que dejándolo durante un tiempo el frasco que contenía la carne dentro de ella pero básicamente este frasco que estaba corto con cuello corto fácil se había contaminado que lo colocamos en este lado fácil se había contaminado se había vuelto turbio y oloroso en cambio el otro frasco simplemente se mantuvo como la misma manera del caso anterior o sea ese matraz conocido como matraz con cuello en cisne por el cuellito doblado así como el cisne pues simplemente evitaba la contaminación de la carne molida como una especie de caldo ¿no? entonces se mantuvo limpio estéril debido a bueno y se identificaba porque estaba translúcido en cambio esta estaba turbio estaba opaco y ya estaba fermentado entonces él habla o complementa de que en el aire existen también microorganismos y que estos microorganismos no representan la fuerza vital que puede en este caso entrar y tener contacto con la materia orgánica sino que básicamente aquí la causa es porque los microorganismos se pueden depositar pueden desarrollarse y pueden fermentar entonces él identifica que en el aire no hay fuerza vital lo que hay en el aire son microorganismos entonces se inicia el campo de la microbiología con Luis Paster y habla un poco bueno luego se desarrolla la técnica de la pasteurización que tiene que ver con el asunto de hervir los alimentos para evitar que se vayan fermentando se hierve bueno no a largo tiempo una temperatura ahora la pasteurización es una técnica donde todos los alimentos que se van a colocar en formas de conservas tengan que pasar como una especie de un horno entre comillas donde la temperatura puede llegar a los mil grados pero en dos segunditos y en esa temperatura alta mata a todos los microorganismos de esa manera por ejemplo sus conservas o por ahí la leche inlatada ha sido pasteurizada te tomas un frugo si abres y va a estar bueno pasteurizada significa que ha sido colocado en una especie de repito de una cámara con alta vapor de agua u otro tipo de temperatura seca donde se llega a una temperatura alta para poder eliminar los microorganismos que se puedan haber encontrado en el alimento la idea es que maten los microorganismos y no desnaturalicen los alimentos o sea no desnaturalicen las vitaminas entonces esa técnica de pasteurización pues se mantiene en la actualidad micro organismo bueno y eso en conmemoración a Luis Pasteur que utilizó el calor para esterilizar sus recipientes que contenían materia orgánica entonces a través de la temperatura iba eliminando cualquier microorganismo y eso evitaba que se fermente por sí mismo excepto si es que esta se contamina por microorganismos del aire entonces eso es la idea de Francisco Reddy dentro de lo que viene a ser bueno España en San y Luis Pasteur tanto de la aplicación de la metodología de aprendizaje llamado método científico bueno otros antecedentes que por el tiempo también se nos va rápido tiene que ver sobre el origen de la vida a partir de lo que viene a ser el medio extraespacial estamos hablando de la teoría cosmogónica y la cosmozoica bueno que no es lo mismo pero San Marcos tampoco no te profundiza sobre las diferencias entre ellos mientras uno es una especie de radiopanspermia la otra es una especie de litopanspermia en castellano el primer autor ya vamos a colocarlo aquí como radiopanspermia ya para radiopanspermia este primer autor propone que este autor es Lievich propone propone que la vida se originó a partir de esporas provenientes de en este caso del espacio impulsadas por la energía electromagnética entonces la tierra entonces se iba colonizando así lo podemos decir se iba colonizando a partir de el impulso de la luz de estos microorganismos ya que se encontraban en el espacio estamos hablando de esporas entonces las esporas llegaban a la tierra impulsadas repito por la energía electromagnética esto vendría a ser la radiopanspermia la radiopanspermia o la llamada cosmogónica la otra es la litopanspermia litopanspermia y esto fue propuesto por o cosmozoica planteado por Arrhenius ya Svank Arrhenius y simplemente habla de la existencia de también endosporas que llegaron a la tierra a través de pequeños asteroides en la cual en otro planeta muy lejano esta se desprendió trayendo esa semilla de vida a la tierra para colonizarlo entonces esos meteoritos fueron los que permitieron básicamente la colonización y la formación de vida entonces colocamos meteoritos con esporas bueno en realidad ninguna de estas es posible por algunas características de la tierra porque cuando estos van cayendo a la tierra recuerda que es atraída por la fuerza gravitatoria perdón de la tierra y con tanta velocidad caen que se van calcinando se van descomponiendo y es imposible que puedan sobrevivir altas horas perdón puedan sobrevivir altas temperaturas no altas horas altas temperaturas pero lo que si se sabe en la teoría de la formación de la tierra es que a través de esto llegó el agua en la tierra el agua no se formó propiamente por la tierra misma iban cayendo también en forma de meteoritos y poco a poco se iba condensando el agua y se iba depositando formándose el mar primitivo entonces eso si es cierto que el agua fue transportado por meteoritos más o menos o asteroides hacia la tierra y así los meteoritos que caían a la tierra iban donando su materia inorgánica sus elementos de otros componentes entonces la tierra nunca fue propiamente aislada del universo sino que más bien en su origen fue agregándose nuevos componentes bueno hasta ahí hemos hablado entonces de la teoría del origen de la vida no te olvides de la teoría más importante es la teoría de quimiosintética y otros autores que complementaron sobre el origen de diferentes moléculas y sobre esto simplemente hay que recordarnos un poco sobre preguntas que nos pueden hacer y nos pueden repetir sobre el método científico aplicado por Francisco Reddy bueno y nada más y ahora sí vamos a pasar al siguiente punto si tienen alguna pregunta pueden hacerlo ahora sí nos queda media hora para hacer lo otro lo otro tiene que ver con el tema de la evolución es lo mismo hablar de evolución de hace décadas planteadas por Charles Darwin y con respecto ahora que tiene que ver con ya criterios mucho más científicos mucho más experimentales y la respuesta es no ¿ya? ¿a dónde tiende la evolución? tendrá hacia una línea y vamos a explicarle un ejemplito ¿ya? en una zona de de Asia exactamente si mal no me recuerdo tiene que ver con una zona litoral de Asia cercano al mar a ver si lo buscan por internet hay una investigadora hace poco ha encontrado una población aislada físicamente de su de la parte urbanística y esta aldea se caracteriza porque vive de lo que pesca entonces esta población de pescadores no tienen sus casas en la tierra en la corteza sino han diseñado un poco cercano al mar ¿no? inclusive en algunas zonas de esa isla y que el agua no es turbulento pues han diseñado unas casitas de madera de tal manera que lo primero que hacen es meterse al agua antes de pisar el suelo entonces estas personas han logrado mantener una mutación que es una mutación que determina el agrandamiento del vaso el vaso está acá entonces ellos a diferencia de otras personas pueden soportar más de 10 minutos me parece que la literatura decía hasta 20 minutos bajo el mar y bajo profundidades muy altas como por ejemplo 50 metros de profundidad tener ese aguante de respiración significa que tienen algo que las demás personas no lo tienen analizando genéticamente encontraron que había una mutación para el tamaño del vaso el vaso es una zona que normalmente se caracteriza por ser un órgano un órgano que elimina los microorganismos es un órgano de lo que se llaman órganos linfoides pero son unos órganos que básicamente cuando uno le falta el aire el oxígeno son uno de los pocos órganos que pueden quedarse sin irrigación sanguínea como cuando por ejemplo tú te vas a correr y poco a poco empiezas a correr o después de tiempo has jugado tu partidito y te empieza a doler el vaso te hinca te duele entonces eso es porque no estás teniendo la irrigación necesaria el tema está que ellos tienen un vaso grande y se ha encontrado que tienen un mejor reservorio de sangre y una mayor cantidad de glóbulos rojos por lo tanto esa particularidad de un vaso inmenso hace que puedan resistir varios minutos debajo de este mar de tal manera que se quedan ahí esperando que un pececito pase y luego lo atrapan y así va acumulándose sus alimentos entonces este tipo de personas tienen esa mutación y lo están preservando y a través del tiempo esta es un papel selectivo si le aplicamos a esto lo que se llama selección natural diríamos que en un ambiente tan cambiante donde solo sobreviven donde por ejemplo la alimentación sea solamente desde el punto de vista de los productos del mar imaginemos que no hay productos del campo pues ellos sobrevivirían imagínate que caiga así como llegó a caer en este caso los grandes meteoritos que mataron a los dinosaurios y no directamente por completo sino que caían caían y eliminaban su alimentación y generaban un impacto completo de tal manera que arrasó con la caída extensos kilómetros con calor excesivo y con radiación y además llegó a generar polvo de tal manera que la luz solar no ayudaba a desarrollar la fotosíntesis imagínate que eso ocurra pues uno de los grupos sobrevivientes serían por ejemplo los que puedan conseguir en el alimento en el mar que tal vez podría ser más escaso pero ellos tendrían más ventaja entonces la mutación que se acumuló en ellos les produce una ventaja comparativamente hablando con respecto a otras poblaciones de pescadores que no han desarrollado esa mutación a ver si ahora lo investigas grandes dice isla okino 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 tori shima en japón no no es aunque no he leído del japón pero si he leído de otra zona de en este caso de de asia hay otro tal vez también allí en ellos se encuentran pero yo he leído más o menos de de una zona cercana a vietnam no en japón pero podría tener también esa particularidad porque estamos hablando de que se están adecuando a esas particularidades puede ser que también pero a ver si lo investiga ahorita lo voy a colocar y le voy a mandar una imagen ya antes de terminar o después de terminar de explicar este tema le mando esa imagen para que ustedes lo investiguen y lo vean el tema está que las mutaciones son algo que se van a dar todo el tiempo las mutaciones se conservan si es que son beneficiosas o simplemente generan la la eliminación del del organismo si es que la mutación desencadena una enfermedad entonces ¿qué es la evolución en sí? la evolución es una serie de cambios a nivel externo a nivel interno a veces más se ve a nivel interno donde tiene por objetivo que ese conjunto de cambios permite una adaptación así como por ejemplo esos aldeanos adaptados en este caso al desarrollo de su forma de vida ¿ya? a ver lo voy a mandar creo a ver antes de seguir comentando para que ustedes puedan tener ya a ver los Bajau se llama ya voy a mandar una imagen sobre los Bajau para que ustedes puedan este no hay internet creo lo han cortado el internet no puede ser o soy yo a ver ya bueno este está cortado el internet no lo veo bien o está bloqueado para entrar a otras páginas pero este les pido que ustedes puedan entrar y buscar sobre los Bajau ¿ya? y ahí van a encontrar la isla de los pescadores adaptadas a la capacidad de aguantar la respiración de una forma muy abismal con un desarrollo excesivo de su vaso ¿ya? entonces ahí les he enviado a ver si investiga mientras les sigo explicando no puedo entrar al internet sino con gusto les podría mandar las fotos ¿ya? bueno no hay no se puede ¿qué vamos a hacer? bueno ajá en Filipinas muy bien grandes entonces ahí les invito para que ustedes puedan leer mientras me escuchan o sea hagan como las mujeres ¿no? que tienen esa capacidad de estar atento para una cosa y también estar atento para otra cosa ¿no? tienen esa esa capacidad entonces como dice grandes en el archipílogo de Jolo en Filipinas en esa zona asiática como les dije entonces mientras vas leyendo sobre los Bajau te voy explicando un poquito sobre esto ¿ya? ¿qué cosa es la evolución en sí? ¿cuáles son los conceptos? ¿puede decirse que es un conjunto de cambios graduales? ¿puede decirse que es un conjunto de cambios que se van dando de forma puntual? bueno vamos a ver entonces colocamos aquí número uno definición definición ya rápidamente no se olviden de estar leyendo sobre ese dato muy interesante sobre los Bajau ya está seguimos y de ahí me van comentando me van escribiendo ¿qué es la evolución? es el conjunto de cambios externos cuando hablamos externos estamos hablando de cambios morfológicos como el tamaño corporal como el tamaño de sus órganos como les dije el tamaño del vaso órganos externos e internos y cuando hablamos de órganos internos estamos hablando de la parte genética cerramos esto que permiten la adaptación adaptación a un ambiente coma dándose dándose luego la especiación especiación profesor pero no podría ser un conjunto de cambios graduales y constantes que se da en el tiempo con la finalidad de adaptarse a su ambiente sí pero ese conjunto de cambios graduales y constantes no se da en todo momento hay momentos donde los cambios son tan lentos que pueden durar o se pueden dar durante miles de años y hay tiempos donde los cambios se van dando con mucha mayor rapidez entonces no podemos decir que es algo gradual y de ahí es donde habla de dos corrientes evolutivas el gradualismo y del otro llamado equilibrio puntuado vamos a hablar un poco sobre esos dos pero hasta ahora no estoy tomando esas dos corrientes solamente estoy hablando que es un conjunto de cambios que se da en toda población a nivel externo e interno y que en un primer momento se va dando para adecuarse a su nuevo ambiente pero con el tiempo se van a formar nuevas especies profesor los bajados son nuevas especies no todavía no son nuevas especies sino que están adaptadas a un ambiente y que gracias a la preservación de esa mutación a través de muchas generaciones pues se va a mantener profesor y se va a mantener por tal o sea vamos a ver que en ellos va a haber algo no puede ser que se corte puede ser que estos bajados por ejemplo por la actividad industrial pierdan su forma de recolectar el alimento y tengan que irse a zonas urbanas y se pierda su particularidad o puede ser que las zonas urbanas pierdan por alguna razón y los bajados se preserven entonces hay muchas cosas que pueden generar los cambios con el tiempo ¿no? a ver ¿qué dicen allí? dice grandes dicen ¡guau! dice también son conocidos como los gitanos del mar se caracterizan por ser un pueblo marinero nómada en la actualidad algunos de ellos tienen practicando ese estilo de vida con el tiempo este grupo étnico emigró a diferentes sectores de archipiélago malayo instalándose principalmente en países como el norte de malasia indonesia brunei debido a conflictos por la obtención de tierras tras la conquista española al archipiélago este grupo étnico tuvo poco contacto así que también por los estadounidenses durante la guerra bueno entonces ya sabemos que finalmente ese grupo que ha desarrollado una mutación es absorbido o va a ser absorbido por lo que la humanidad lo representa ¿no? la parte urbana urbanística entonces para que eso se mantenga como repito debería existir una gran catástrofe de tal manera que la urbe no sea una una alternativa de vida ¿no? sino más bien una parte destruida y adaptado a su forma natural que ellos desarrollaron ¿no? entonces mientras exista una una humanidad muy urbanizada en polis en territorios todos van a ser absorbidos a ese centro pero si eso se disgrega cada población se va a tener que separar en grupos y es cada uno donde va a desarrollar sus propias modificaciones adaptativas eso sucede en una forma natural pero el hombre no no da ese aspecto ¿no? por ahora el hombre aún absorbe todos los los cambios ¿no? entonces como está escrito allí que propuso grandes entonces la especiación se va dando por varias fuerzas evolutivas una de ellas es el aislamiento geográfico cosa que en un primer momento se da cuando el ambiente es dañado destruido y luego van a tener que migrar y cada uno se aísla geográficamente de otra población de su especie y cada uno va a evolucionar formando su propia especie a eso se llama especiación pero antes de hablar de especiación vamos a hablar de dos grados en este caso evolutivos estamos hablando de la el llamado gradualismo el gradualismo de que la evolución es gradual y constante ya es gradual y constante en el tiempo y el otro planteado por el DREPGE se habla del equilibrio puntuado puntuado que en algunos momentos van a ser lentos y en otros van a ser mucho más rápidos ya entonces van a existir o tienen momentos lentos lentos y otros rápidos ¿cómo es eso? bueno por ejemplo la tierra por ahora es estable como es estable no va a haber necesidad de migrar de buscar nuevos estamos hablando para el hombre no para todos los seres vivos en general para el hombre entonces mientras el hombre es estable o en su ambiente territorio no tiene la necesidad de buscar nuevos lugares para asentarse para buscar su desarrollo más bien se ha vuelto centrista y busca más bien urbes muy desarrolladas pero imaginemos que se está dando una gran catástrofe y no solamente en una zona sino en todas las zonas de todos los continentes se están dando imagínate un cambio climático muy severo imaginemos que ese cambio climático se suma con la caída de esteroides y se suma con los cambios de las placas tectónicas de forma muy drástica y se suma a eso por ejemplo la aparición de nuevos virus producto de que el hombre ha invadido las áreas naturales de diferentes especies y se están contaminando así como lo que sucede ahora o sea entre comillas imagínate que estás dando las siete plagas entonces todo eso condiciona una gran disminución de la población humana y buscan separarse buscan aislarse y es allí donde algunos han desarrollado algunas variaciones o mutaciones que les permite resistir mejor algunas enfermedades que otras y es allí donde se da con mayor rapidez el papel de selección natural entonces en ese momento donde se está dando grandes cambios a nivel de a nivel de aparición de enfermedades alteración de las características climáticas o hambruna y otras cosas es donde los cambios genéticos que hemos adquirido van a tener relevancia para nuestra adaptación es en esos lugares o puntos donde el DREDGE habla del equilibrio puntuado entonces no se da en todo momento sino se da en momentos donde coinciden con grandes catástrofes y que en la tierra se han dado hasta ahora seis grandes catástrofes por ejemplo la primera que te dije fue la aparición del oxígeno que mataron miles y miles de especies anaeróbicas el otro fue por ejemplo la caída de meteoritos que destruyó ambientes amplios de vegetación y con el impacto se generó un radio de destrucción masiva y con el polvo levantado durante décadas por las caídas de más meteoritos iba tapando la energía solar para desarrollar la vegetación ese es uno ese es el segundo otra es por ejemplo la el cambio de la temperatura del mar que generaron la muerte de muchos microorganismos como la extinción de los trilobites o por ejemplo otra extinción en masas y eso lo has visto por dibujitos estamos hablando de la era del hielo también que tuvieron que emigrar las especies para conseguir lugares donde había alimento entonces esas extinciones en masa están relacionadas con la evolución denominado como equilibrio puntuado y cuando se explica a través de esta imagen que se llama cladograma se explica de esta manera mientras un equilibrio puntuado se explica de esta forma el tema de gradualismo a través de un cladograma se explicaba de esta forma ahí está mira como se 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 representa es diferente acá se representa como formas horizontales las formas horizontales es la idea de que en esos momentos es donde se está dando la especiación en cambio acá las formas diagonales es que la especiación se está dando de manera gradual de manera constante aquí los grandes cambios o las formas de especiaciones se van dando en puntos específicos de tiempo y cuánto dura profesor la especiación la formación de las especies por gradualismo está más o menos entre los 5 a 10 millones de años ese es el tiempo donde uno espera que una población origine una nueva especie y cuánto tiene el hombre como especie bueno ya pregúntale a tu profesor de historia universal el hombre como tal cuánto tiempo tiene ya está y en el caso del equilibrio puntuado la especiación se da en corto tiempo entre 1 a 2 millones de años el dredge es la que condiciona que la definición de la evolución no se habla de un momento constante o gradual sino que hay varios puntos donde es mucho más rápido la evolución seguimos hasta ahora no hemos hecho casi nada hasta ahora no hemos hecho casi nada pasamos al siguiente lo que así nos interesa hablemos sobre las teorías luego borramos esa y vamos hablando de otras cosas más a ver hasta que el tiempo nos dé porque bueno el tiempo es oro a ver pasamos a las teorías antes de pasar a las demás aquí vemos cuatro teorías que no son las únicas por ejemplo hay la teoría del neutralismo también pero estas son teorías científicas hay otras teorías que son no científicas estamos hablando de las teorías del catastrofismo de Luis Cubier por ejemplo de George Cubier perdón las teorías del creacionismo por ejemplo o la del fijismo en San Marcos no te van a preguntar sobre el fijismo creacionismo a lo mucho te preguntarán del catastrofismo o lo que George Cubier hablaba de el diluvio universal que grandes catástrofes determinan la eliminación de muchas especies que se encuentran debajo de la tierra y de acuerdo al tiempo mientras más profundo están los fósiles se encontrarán en zonas más profundas mientras más recientes son los fósiles se encontrarán o bueno la especie sucumbida se encontrará en zonas más superficiales entonces esa es la idea del catastrofismo que habla un poco de las extinciones en masa entre comillas como el caso del último catástrofe que tiene a ser el diluvio universal aunque eso es meramente algo más religioso que algo más científico pero bueno pasemos a esto que tiene que ver sobre las cuatro teorías empezamos rápidamente ya la teoría de los caracteres adquiridos planteados por Jean-Baptiste Antoine de Monet de Lamarck propone algunos antecedentes importantes uno es el desarrollo más que el desarrollo es la adaptación de una ley que si se cumple la ley del uso y desuso ley del uso y desuso eso si se cumple por favor esa es una ley la ley ya no cambia la ley te dice que va a suceder sí o sí por ejemplo como los topos han perdido la visión a través de la evolución esa es la ley del uso y desuso los topos tienen ojos pero ya no les sirve ley del uso y desuso la ley del uso y desuso dice de que todo órgano se va a desarrollar mientras tenga la necesidad de bueno mientras es importante en su adaptación pero el órgano tiende a atrofiarse o tiende a perderse en el tiempo si constantemente ese órgano ya no se usa o ya no es necesario dentro de su adaptación hay organismos que migran a un lugar y ese órgano poco a poco se va perdiendo profesor pero no tiene los genes ¿cómo va a perder los genes para desarrollar eso? ah lo que sucede que en el proceso interno de nosotros hay una rama que se llama la epigenética la epigenética son los factores externos que determina que un gen se active o un gen se mantenga dormido entre comillas por ejemplo yo puedo tener el gen del cáncer de colon que lo he heredado de mis familias pero no se está expresando porque por ejemplo imaginemos que yo tenga una dieta entonces el efecto externo que condiciona en mis genes eso viene a ser la epigenética entonces aquí cuando vamos de evolución no hablamos de forma aislada sino que lo conectamos con la parte genética la ley del uso y desuso también tiene que ver con eso tiene que ver con factores externos que determinan que el órgano puede estar activo y constante o pueda perderse pero no es que se pierda de un día para otro ni de miles de años para otro es algo gradual que se va perdiendo y los genes dejan de expresar la intensidad de sus funciones entonces lo que existe es una autorregulación dentro de la parte epigenética igual pasaría para muchos tipos de enfermedades que también estaríamos hablando del efecto ambiental en la expresión del gen por eso que una persona por ejemplo que es obesa tiene que tener una dieta porque genéticamente está condicionada porque lo ha heredado de su papá o lo ha heredado de su mamá va a tener hipertensión o va a tener otro tipo de problemas igual pasa con esto la ley del uso y desuso nos dice que los órganos tienden a desarrollarse con el uso constante y se tienden a atrofiar con el desuso repito por segunda vez tienden a desarrollarse con el uso constante y tienden a atrofiarse y desaparecer con el desuso lo repito por tercera vez tienden a desarrollarse con el uso constante y tienden a atrofiarse o a desaparecer con el desuso constante lo repito por cuarta vez el uso y desuso es la ley que dice que con el uso constante los órganos tienden a desarrollarse o con el desuso tienden a desaparecer o previamente atrofiarse Así que eso sí se cumple. La ley del uso y desuso sí existe. Lo que no existe o lo que no debería de existir es la forma de cómo lo apliques esa ley dentro de una nueva teoría que estaría relacionada. Entonces, eso es lo primero, el antecedente de la ley del uso y desuso. Y lo otro fue los trabajos realizados por George Cuvieres. Los trabajos de George Cuvieres, padre de la paleontología. No sé si hasta aquí se escucha, pero... George Cuvieres. Una tercera idea importantísima es el tiempo de la Tierra. Lamarck y todos se creían, por el Antiguo Testamento, que la Tierra tenía solo un tiempo de 5.000 años. Con la idea de otros autores enfocados en el tiempo de la Tierra, como por ejemplo el conde de Buffon propone de que el tiempo de la Tierra es mucho más amplio que indica el Antiguo Testamento, porque recuerda, ¿no? Se basaban en esas ideas. Entonces, el conde de Buffon sobre el tiempo de la Tierra, que dictaba el Antiguo Testamento. Entonces, colocamos acá tiempo de la Tierra, que proponía que la Tierra no debería tener 5.000 años, sino mucho más, ¿no? 5 veces más de lo que se proponía en esa actualidad. Entonces, al proponerse de que el tiempo de la Tierra es mucho más, entonces este autor tiene la confianza de su idea sobre ese aspecto. ¿Qué cosa dice? Bueno, su proposición, propuesto en su libro, conocido con el nombre de Filosofía Zoológica, repito, en su libro, conocido con el nombre de Filosofía Zoológica, propone los siguientes principios. Número uno, el ambiente, el ambiente genera un efecto sobre cada individuo. Y es aquí donde habla de su frase llamado El ambiente crea el órgano. Un efecto sobre cada individuo. Repito, con el término de el, vamos a colocarlo aquí con este colorcito, el ambiente crea el órgano. Ya, colocamos de amarillito Esto, para que se vea mejor. Ya, el ambiente crea el órgano. Quiere decir que todas las especies, por necesidad, tienden a desarrollar sus órganos. Por ejemplo, en el caso de las jirafas, al estirar su cuello, poco a poco esto va desarrollándolo. Estos órganos que van desarrollándose por necesidad, van permitiendo de que luego el crecimiento del cuello se vaya a transferir, se vaya a heredar a la siguiente generación. Esa siguiente generación va a tener las mismas necesidades de seguir estirando su cuello para conseguir los alimentos que en el suelo no puede encontrar, debido al cambio del ambiente. Estos cuellos, por lo tanto, desarrollados, van a seguir transfiriéndose como característica especial a las siguientes generaciones. El problema de este autor es que también hablaba de que no solo el desarrollo morfológico se hereda, sino también se heredan las destrezas y las habilidades generadas por ese uso constante del órgano. El error es que esas habilidades o esas destrezas no se heredan. El desarrollo muscular, por ejemplo, que se ha logrado con el uso constante, no es que ese se herede. Estamos hablando de tiempos de hace, bueno, más o menos de 1803, donde este tiempo no se hablaba de los genes en realidad, no se hablaba de la existencia de esas unidades de la herencia. Entonces, eso es importante. El uso constante permitía el desarrollo del órgano y el desuso permitía que ésta se atrofie y tiendas a desaparecer. El ejemplo era el desarrollo del cuello de la jirafa, de la jirafa. Y, 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 en este caso, la herencia Entonces, este autor es considerado el primer, el, 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 el. Bien, el primer personaje que aplicó la parte de la teoría científica, en pocas palabras, la teoría de los caracteres adquiridos es la primera teoría científica. La segunda teoría científica es Charles Darwin. Una cosa es teoría científica y otra es la teoría más aceptada, ¿no? Es algo diferente. Bueno, entonces, aquí la teoría del uso y desuso les dice que el uso constante de los órganos se desarrolla con el tiempo y éstas se van heredando a la siguiente generación, siendo el ambiente el efecto más importante que se va dando sobre el desarrollo de ese órgano. Tanto así que crea su frase llamado el ambiente crea el órgano. El ambiente determina el desarrollo del órgano. Ya está. Pasamos a la siguiente. La siguiente se le llama Origen de las especies a través de la selección natural. Su libro, si esta fue publicada más o menos en 1803, esto fue publicada casi 50 años después. Entonces, aquí vamos a colocar en 1856. Estamos hablando de su libro conocido con el nombre de Origen de las especies. Vamos a colocarlo aquí. Ya está. Entonces, su libro se llama Origen de las especies 1856 y publicada posteriormente en 1859. Lo vamos a redondear en 1856. En este caso, aquí sería 1803, publicada en 1809. Pero bueno, simplemente lo que quiero que entiendas es la gran diferencia en tiempos. No es mucho. Lo que tenemos que recalcar aquí es básicamente las diferencias que se van dando. Mientras Lamarck era mucho más teórico, Darwin era mucho más práctico dentro de las diferentes incursiones que se van dando en diferentes zonas o lugares. Entonces, para esto hay que tomar en cuenta los diferentes antecedentes que él hizo. Número uno, se basa, vamos a colocarlo de color rojo, se basa en una idea muy importante dentro de los antecedentes, que es la selección artificial. La selección artificial. ¿Qué significa la selección artificial? Viene a ser la selección que generan los ganaderos. Cuando, por ejemplo, seleccionan, quieren que su siguiente generación sean más dotados, pues utilizan al más desarrollado dentro de los padrillos. Por ejemplo, si quiere obtener toros de carne, entonces lo que va a utilizar es el toro, el padrillo más desarrollado, más fornido, y a él lo van a utilizar para que procree con todas las vacas. Entonces, el hombre selecciona las características indispensables dentro de sus necesidades y va creando, va formando unas nuevas variantes a través de la selección, puedo decirlo así, selectiva para sus crías. Entonces, él ya conocía como que el hombre hace selecciones artificiales para los ganados. Es por eso que él propone una selección natural en la cual el hombre no interviene. Dos. Otro dato importante que él estudia para su trabajo, o que es importante para su libro, tiene que ver con el principio de la superpoblación propuesta por Robert Malthus, por este economista. El principio de la superpoblación de Robert Malthus. ¿Qué dice este autor? Bueno, dice que en el hombre, mientras el hombre se aumenta geométricamente, el alimento que depende del hombre se genera aritméticamente. Quiere decir que en algún momento va a haber una necesidad de los alimentos, inclusive de los territorios, que va a existir una lucha, ¿no? Una lucha de clases también, por los territorios, por los alimentos. Entonces, la superpoblación va a crear conflictos, económicamente hablando. Entonces, eso es lo que Malthus propone y que Darwin lo utiliza para la explicación de su teoría, porque también eso explica dentro de sus principios. El otro dato importante que utiliza para su teoría es el principio de la evolución biológica. Hay un autor que se llama Charles Liel. ¿Dónde está? Charles Liel. ¿Qué dice? Charles Liel dice que si en todo ambiente hay evolución geológica, entonces va a haber evolución biológica. Con su frase, si hubo si hubo si hubo evolución ecológica o en este caso geológica, perdón, ecológica no, geológica geológica entonces hubo evolución biológica ya está. Entonces, no es que todas las cosas lo proponga Charles Liel sino o perdón, que lo ponga Darwin, sino que se basó en muchos autores. Y otro autor importante que no hay ahí el tiempo es el trabajo realizado por Alfred Russel Wallace. Por eso que aquí colocamos Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. ya está. Entonces, varios trabajos leídos en él fue parte de su informe y no solamente todo esto, falta uno más, uno más que tiene que ver con el viaje que realizó, ¿no? Un viajecito de cinco años, quien como él, durante Sudamérica, para conocer un poco la diversidad de especies y la interacción que se van dando por su ambiente. Estamos hablando del viaje a las islas, bueno, en realidad no solo viajó por las islas Galápagos, hizo el viaje más o menos en 1821, él era un joven que estaba estudiando medicina, no era pobrecito, bueno, tenía su economía. La cartografía en castellano, de hacer un mapeo de litoral de la costa de toda Sudamérica. Entonces, cada cierto tiempo iban desembarcando para conocer los lugares de esa zona costera y hacer la cartografía. De esa manera, Charles Darwin viajó a los 21 años como un polizonte, ¿no? Como un polizonte. Así que primero desembarcó por la isla Patagonia, ¿no? Por toda la parte de la costa de Argentina. Luego, este barco, este navío, iba subiendo, pasando por Chile, iba haciendo la cartografía. Y luego pasó por Perú. Por Perú es importante, ¿ah? Porque estamos hablando de 1821, un poquito más, más o menos 1824, por ahí. Recuerda que en Perú, en esa época, ocurría la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? La guerra civil entre Salaverri y Santa Cruz. No sé si te acuerdas el enfrentamiento de anexión, ese anexo, ¿no? Entre Perú y Bolivia, esa guerra civil entre Santa Cruz, bueno, de Bolivia y Salaverri y todo lo demás. Si te acuerdas, muy bien. Y si no te acuerdas de la Confederación Perú-Boliviana, tampoco, no hay problema. Si te acuerdas, es fácilmente que puedas tú recordar que en esa época, más o menos 1823, más o menos esa época, bueno, Charles Darwin desciende a las Islas San Lorenzo y es allí donde encuentra una diversidad de aves guaneras, preguntándose por la diversidad de picos, preguntándose sobre la diversidad de la coloración de las patas, por ejemplo, del Guanay y de otras, pero él desembarca a mediados de julio, así que a mediados de julio no es tan bonito el ambiente, pues, ¿no? Es todo grisáceo y frío, ¿no? Como que, este... Y además, porque había una guerra civil en Lima, entonces, se queda durante unas semanas el navío, básicamente se queda en las Islas San Lorenzo, y luego el navío parte a las Islas Galápagos. Y es allí donde su viaje de retorno, yendo a las Islas Galápagos, encuentra un montón de islas separadas y reconoce dos especies importantes. Uno, ese viaje a Sudamérica por el navío Bigley determina el estudio de dos especies. Uno, el pinzón le atrae la alta diversidad de picos del pinzón. Diversidad de picos del pinzón. Entonces, en unas islas, él encontraba que los pinzones tenían, esas aves chiquititas, tenían pico grueso y corto. Y cuando venía un macho, ¿no?, para cortejar a esa hembrita, ese macho venía de otras islas cercanitas, pero tenía picos largos y curveados. Y por más que le cortejaba, pues, la hembrita de pico corto y grueso no le hacía caso. Se iba, por instinto, ¿no? Y cuando venía otro macho con sus mismas particularidades, ahí, bueno, ahí sí aceptaba al macho. Entonces, encontraba que había un cortejo entre ellos y había un instinto de aceptación por las características del pico. Luego, él vio observando que el pico era una herramienta importante para su supervivencia. En este caso, el pico grueso tenía la particularidad de partir las semillas, algunos tipos de frutos secos, y extraer su alimento. Entonces, la herramienta de supervivencia era el instinto que le obligaba, entre comillas, o básicamente por necesidad, de seleccionar al macho para mantenerse esa particularidad. Bueno, el macho que fue, de alguna u otra manera, ignorado, se fue, ¿no? Y de esa manera, él iba encontrando varias características, y de hecho, algunas no contadas en sus libros, como, por ejemplo, estas especies de algunos reptiles, en este caso, que se zambullían. Estamos hablando de la iguana, ¿no? De la iguana que se alimentaba de las algas, se profundizaba durante mucho tiempo, tenía la capacidad de respirar, así como la especie que te dije, que los Bajau, o sea, retenían su respiración por varios minutos, y subían estas iguanitas caminando por los litorales con sus algas en la boca, ¿no? Eso era algo especial, una iguana que nada, pues, en ese momento nadie lo creía. Otros ejemplos, y también otros importantes de eso, fue las tortugas galápagos. Seguramente eso sí lo has encontrado. Entonces, él recolecta la diversidad de variaciones de picos, que cada pico representa una herramienta de recolección de alimento, de acuerdo al tipo de isla donde se encuentra, y entre ellos había una especie de selección, una selección natural, claro está, para procrearse y mantenerse como especie, ya que en diferentes islas la alimentación o los tipos de alimentos no eran diferentes. Bueno, perdón, no eran iguales, eran más bien completamente distintos. Igual pasa con la tortuga gigante. Él encontraba que la tortuga no se encontraba en todas las islas de ese archipiélago. La tortuga gigante solo se encontraba en algunas islas. Y él observaba que era improbable que tortugas pequeñas puedan sobrevivir a ese ambiente, ya que las tortugas gigantes se alimentaban de cactus enormes, de una altura mucho mayor, en la cual las tortugas pequeñas no alcanzaban. Entonces, las tortugas gigantes estaban adaptadas a un tipo de alimentación. Claro que le fascina toda esa diversidad y recolecta muchos aves, bueno, muchos pinzones, muchos de ellas los diseca, y también se los lleva a su navío muchas tortugas. Cosa que en el proceso del regreso, como llega una época donde los alimentos escasearon, bueno, había tortugas que estaban ahí, pues no, y se los iban comiendo hasta dejar muchos, bueno, lo que quedaba de lo que no se podía comer, pues no, toda su coraza. Entonces, cuando llega a Inglaterra, pues solamente encuentra, ¿qué cosa? Aves disecadas, unos cuantos nomás, y las tortugas que pensaba utilizarlo para su trabajo, ¿no?, para que sea reconocido, pues solamente hay restos. Y eso más bien le genera toda una forma de desmoralización, pues no estaba tan motivado para poder desarrollar todo su trabajo y explicarlo. Claro que él, en todos sus escritos, tenía la idea de lo que él quería pronunciarse en la sociedad lineana, pero él era el único que pensaba y no había ni otras personas que tenían su misma idea, porque, bueno, él viajó solo y las personas que la acompañó no tienen la orientación en base a sus estudios. Entonces, de los escritos de Malthus, de Charles Liel, de los escritos, por ejemplo, de la selección artificial, ¿no?, y cómo se va dando la forma selectiva de una especie, le suma esto que viene a ser los trabajos de Alfred Russel Wallace, que también hizo un trabajo parecido, pero ya no en Sudamérica, sino hizo en Oceanía, ¿no? Y él encuentra sus escritos, ¿no?, le llega a Darwin, imagínate, 30 años después, ya viejito, con esta idea, pues logra recién publicar su trabajo, ¿no? Es como cuando tú vas a hacer tu tesis, tu tesis no queda allí, cuando tú tengas una tesis y para que tengas una mejor escala, tienes que desarrollar tu libro. Tus libros, bueno, si tú vas a estudiar ingeniería, por ejemplo, ingeniería industrial, pues hay revistas científicas de ingeniería industrial y tu tesis se transforma en un trabajo de investigación para la revista, ¿no? Imagínate tu revista, que está publicado tu nombre y apellido, ¿no?, de tu trabajo, que te ha costado hacer tu información. Así como él tuvo que viajar para encontrar información, bueno, tú en una tesis tienes que irte, si es que estás en las carreras médicas, pues ir de un hospital y recolectar datos, pedir permiso y hacer tu análisis estadístico. Así como Darwin seguió de Charles Diel, donde la evolución se da, si es que previamente ha habido una evolución geológica, pues en una tesis también tú te haces a través de los antecedentes. Si tú propones en tu tesis que hay una relación entre el consumo de, por ejemplo, imaginemos agua y manto y problemas de prostatitis, te guías de los antecedentes que han encontrado sobre el agua y manto, ¿no? Entonces, los antecedentes son importantes porque te van a ayudar a fundamentar tu teoría. Es por eso que Darwin se basó en Alfred Russell Wallace, en Charles Riel, en Robert Malthus, que eran personajes respetados, ¿no? Y es así donde propone sus ideas. ¿Qué idea propone? Número uno, propone que en todo ambiente hay una superpoblación, ¿ya? Va a haber una superpoblación en, vamos a colocarle más separadito, en la descendencia, en la descendencia, con sus términos, claro está. Sus términos, ¿qué dice? Que en toda población se produce mayor cantidad de descendencia que el ambiente puede sostener. ¿Qué significa eso como su primer tipo de principio? Cuando tú ves un documental, vas a encontrar, por ejemplo, documental de las tortuguitas. Tú vas a encontrar el narrador que dice, ¿no? En cierta época, las tortugas marinas, cuando se aparean, llegan a las islas, ¿no? Escarban durante la noche, cansadas, y ponen sus huevos, ¿no? Imaginemos que ponen sus 80 huevos, 80 huevos. Lo vuelvo con sus aletitas, lo va tapando y luego ya cansadita se va, ¿no? Se va, para nunca más regresar, se va. El tiempo que demora va a permitir que el huevito vaya incubándose y luego vaya eclosionando. Pero esto es tan sincronizado que no es la única que ha ponido sus huevos, sino muchas tortugas marinas también lo han hecho de forma sincronizada. Es allí donde las tortuguitas empiezan a salir, ¿no? Rápido, rápido, y empiezan a buscar la orilla. Y la pregunta es, ¿todos van a llegar a la orilla? La respuesta es, ¿no? Los que son carnívoros se saben que allí es el festín, ¿no? Todos van a salir sincronizados. Y es allí donde en el documental ves de cómo, por ejemplo, hay carnívoros, aves, ¿no? Las aves están ahí desplazándose, llega la tortuguita, está caminándose y se comen a la tortuguita. Hay carnívoros, por ejemplo, por ahí algún tipo de carnívoro, puede ser, a ver, dentro de los carnívoros, dependiendo del tipo de isla también, ¿no? Puede ser que sea una isla poblada de habitantes, de personas, y que ya tengan sus perros, ¿no? Y los perros van y ya se lo comen, ¿no? O otros carnívoros salvajes se los comen a las tortuguitas. Y no solo es eso, también hay tortuguitas que son atrapadas por cangrejos. Los cangrejos se las agarran, se los jalan, se los llevan a su especie madriguera y se los comen también. Y de esas tortuguitas llegan algunos cuantos y ellas son las que van a seguir para la siguiente generación. Esa idea la propuso Darwin, que en todo ambiente se produce mayor cantidad de descendencia que el ambiente puede soportar. ¿Por qué? Porque no todos van a llegar a la vida adulta. Muchos de ellos van a padecer. Es por eso que habla de una superpoblación de la descendencia. Número dos. Número dos. Toda población va a tener variabilidad. Variabilidad de la población. ¿Qué significa, profesor, variabilidad de la población? ¿No podemos decir variabilidad genética? Bueno, recuerda que estamos en 1856, ¿no? Entonces todavía no se habían descubierto los genes. Inclusive, ni siquiera unos años después, recién, 1866 más o menos, recién este monje austriaco propone su trabajo en la sociedad lineana. Pero inclusive su trabajo lo dejan a un costado, ¿no? Y recién se redescubre su trabajo en principios de 1900. Así que no se puede hablar de genes porque ni siquiera se habían llegado a estudiarlo. Entonces, es allí donde el autor habla de que en toda población hay variabilidad. En formas, tamaños, colores, texturas. Por ejemplo, de las tortuguitas habrá algunas que son más grandecitas y hay otras que son más chiquititas. De las tortuguitas que salen, algunas tendrán una mayor capacidad de, en este caso, de percibir el miedo, se puede decir, y se van más rapidito. Y hay unos que están caminando lento y esos que son lentos para la comida, ¿no? Entonces, es allí donde hay variabilidad dentro de las formas, colores, tamaños, texturas en una descendencia. Y muchas de ellas van a ser óptimas para la adaptación y otras más bien serán una desventaja. Eso es la variabilidad. Número tres. Entonces, Darwin habla de que en el ambiente van a tener que las especies interaccionar y van a tener que luchar por la necesidad. Aunque en este término de lucha por la supervivencia no lo propuso este autor. Lo propuso Spencer. Y es allí donde vamos a ver el cambio que se da dando en Darwin y el otro autor. Mientras Darwin habla de la lucha por la existencia, Alfred Russel Wallace habla de la lucha por la supervivencia. Y Spencer, que fue su alumno, bueno, entre comillas, se guió en base a su teoría, habla de la lucha por, en este caso, la supervivencia del más apto. Y al final es casi lo mismo, ¿no? Al final es algo parecido. Pero la lucha por la existencia dice que, bueno, que en todo ambiente las poblaciones van a enfrentarse a escasez de alimento. Se van a enfrentar a enfermedades, a plagas, a sequías. Van a competir entre ellos por el alimento común, bueno, imagínate dos carnívoros. Van a competir por la hembra. Entonces va a haber una lucha por sobrevivir, ¿no? Enfrentándose a las desventajas que otorga el ambiente. Y eso es lo que él lo llama lucha por la existencia. O la supervivencia del más apto, ¿no? Como lo llama Spencer. Luego de ello, los que sobreviven van a reproducirse. Manteniéndose algunas características desarrolladas. Imagínate de los Baha'u. Imagínate que ellos, imagínate que en el ambiente solo estén ellos. Que no exista otra población humana. ¿Quiénes van a mejor sobrevivir? Los que tengan la mutación para el desarrollo del vaso. Y aquellos que no lo tengan, pues, no van a pescar su propio alimento. Bueno, dependerán de los demás. Entonces estarán inhabilitados y tendrán menos desventajas socialmente hablando, ¿no? Entonces estas personas sucumbirán y los que tengan la mutación se mantendrán en el tiempo. Estamos hablando de que solamente está esa población. Entonces eso vendría a ser la reproducción de los más aptos, ¿no? La reproducción de los que sobreviven. Y finalmente, a partir de ello, se formarán nuevas especies y eso vendría a ser la especiación. Con el tiempo se formarán sus propias especies. ¿Ven? Es un montón, muchachos, toda esa partecita que estamos hablando. Bueno, a veces el tiempo nos traiciona y ya estamos cortos de tiempo. Nos falta hablar de otras teorías, lo voy solo a mencionar por el tiempo. Ya, a ver, rápido acá, por el tiempo se nos está yendo ya. A ver, la teoría mutacionista tiene que ver con Hugo de Broa. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tu antecedente es la mutación. La mutación de las plantas. Ya estamos hablando de la época, ya no de 1800, estamos hablando más bien de 1900, más o menos 1903. Es allí donde rápidamente propone su libro que se llama Teoría de la Mutación. De la Mutación. 1903. Para eso habla básicamente la mutación de la oenotera, la marquiana. Ya, la oenotera, la marquiana. En la cual es una planta que produce mutación todo el tiempo generando nuevas flores de diferentes colores. ¿Qué dice el autor en base a su principio? Que la mutación se da al azar, llegando a ser beneficiosa o perjudicial. ¿Y en qué se basó? Se basó, aquí, de animales. Mutación animal. Bueno, básicamente, aquí lo que quiero enfocar mejor es los restos fósiles los restos fósiles discontinuos. Si la jirafa ha evolucionado, ¿por qué no estamos encontrando jirafas de tamaño corto, de tamaño pequeño, de tamaño más pequeño, dentro de nuestros restos fósiles? ¿Por qué no existe una secuenciación del crecimiento del tamaño del cuello en los antecedentes de la evolución de la jirafa? Esa es su proposición. Entonces, él propone que la evolución es porque aparecen nuevas características que han determinado de una forma saltatoria, o sea, no es de una forma continua, sino de una forma saltatoria, el desarrollo de una nueva característica. Y por el ambiente necesario y por las particularidades importantes, esa se preservó en el tiempo, llegando a ser un cambio positivo para su evolución, pero también podrían existir otros que sean perjudiciales. Entonces, la teoría saltatonista es parte de este grupo. Sal-ta-to-nista. Ya está, rápidamente pasamos a la siguiente. En el caso de la teoría sintética por Theodor Dossamsky, hablan un poquito de los antecedentes, de las leyes mendelianas, ley de Mendel, los antecedentes de, en este caso, Darwin, los antecedentes, por ejemplo, de Hugo de Brice. Ya está. Los antecedentes, por ejemplo, del caso de las recombinaciones genéticas, los crossing over y todo lo que tenga que ver con reproducción sexual. en la cual el ejemplo práctico es el caso de la mutación que se da en un tipo especial que viene a ser mutación de la mosca de la fruta. Desarrollada por Thomas Morgan, en la cual menciona que la evolución o los cambios se dan por efectos genéticos y que estos, básicamente, se suman a otras fuerzas evolutivas, como por ejemplo la deriva génica o el aislamiento geográfico o el aislamiento reproductivo. Entonces, la teoría sintética es básicamente la suma de muchas fuerzas que generan la especiación, o sea, la formación de nuevas especies. Entonces, la selección natural no es la principal fuerza. Hay una serie de varias fuerzas evolutivas. Entonces, dentro de su proposición, hablan de lo que se llama el neodarwinismo, de que la evolución es la suma de varias fuerzas. Sumamos, uno, la mutación, que viene a ser la principal fuerza evolutiva. No es la selección natural. Dos, el caso, por ejemplo, de la selección natural. Los más fuertes sobreviven. Tres, el caso, por ejemplo, de el aislamiento. El aislamiento que vendrían a ser de tres tipos. Aislamiento geográfico. Aislamiento reproductivo. Aislamiento genético. Y aquí es donde, por el aislamiento, el tipo de aislamiento, hablan de evolución, especiación, perdón, parapátrica, especiación simpátrica y especiación alopátrica. Ahorita les voy a explicar de cada una de ellas, pero es parte de la fuerza evolutiva. Otros, mecanismos de recombinación genética. Recombinación genética y efecto genético. También hablan de lo que se llama la deriva génica, que una parte, contradiciendo a Hugo de Braa, lo plantea en este caso un japonés en la cual habla del neutralismo, en la cual menciona que las mutaciones, en este caso, dice que se pueden dar al azar pudiendo ser beneficiosas o perjudiciales. Pues, este autor menciona todo lo contrario. Se da al azar, pero no necesariamente es beneficiosa ni tampoco es de tipo perjudicial. ¿No? Entonces Kimura habla de eso, de que en realidad la evolución se da al azar. Por ejemplo, cuando hay un terremoto no necesariamente los fuertes sobreviven o los más débiles sucumben. Eso puede darse al azar. Cuando, por ejemplo, se quema un bosque completo puede haber una proporción de ventajosa en ese momento, pero esa catástrofe mata a todos por igual, generando un cambio en la frecuencia de las cantidades. Si antes había una proporción de uno a tres, por ejemplo, tres con respecto a herbívoros y uno con respecto a carnívoros, pues esto cambia las proporciones. Así pasa con diferentes catástrofes que cambia al azar las proporciones de las especies en un ecosistema. Entonces, Motokimura habla de que la evolución se va dando de forma al azar, pero sin llegar a ser beneficiosa ni perjudicial. Simplemente se da de forma general y eso es lo que se llama la deriva génica. La evolución por deriva génica se va dando cuando hay cambios ambientales. No se sabe, no se conoce quiénes van a poder sobrevivir. Ahí ya no necesariamente el más fuerte sobrevive, sino el que tiene por suerte sobrevive y los que tienen por suerte mueren. Entonces, bueno, por suerte no, por negativo. Entonces, eso pasa, por ejemplo, en algunas especies de mariposas cuando son, por ejemplo, eliminadas al azar, ¿no? Por ejemplo, por un depredador porque prefiere los dos tipos de mariposas. Mariposas, por ejemplo, amarillas y naranjas le da por igual y se lo come a todas. Pero al azar ha cambiado las proporciones. Pero selección natural sería si ese ave tiene selectividad por el amarillo, ya que ha probado las naranjas, las mariposas monarcas y no les gustó su saborcito, ¿no? En realidad, el sabor de la mariposa monarca es feo para las aves, por eso que perduran. Entonces, por instinto se comen a la otra, ¿no? A la amarilla. Entonces, eso es selección natural. Pero cuando se come ambos por al azar, eso es deriva génica. Entonces, son muchas cosas por las que se puede hablar, pero este cuadro espero que represente la base de tu trabajo. Hay otras más, pero que solamente lo voy a mencionar, ¿no? A ver, cuando hablamos de evolución hablamos de tres grados, ¿no? Uno es los tipos de evolución, pero hay grados de evolución. Hablamos de microevolución. Por ejemplo, cuando las cucarachas se vuelven resistentes a las plaguicidas, ¿no? A los venenos. Igual pasa con las ratas que ya aprenden y pueden tolerar el veneno. Nosotros también toleramos el veneno, ¿no? Por ejemplo, cuando algunas personas toman, a ver, toman esta pastillita azulcita, ¿no? Para la inflamación. Pero hay otras personas que toman eso y les causan náuseas, vómitos. Estamos hablando, por ejemplo, de la Pronax, ¿no? Tú tomas a Pronax, tu hígado lo aguanta. Pero una persona adulta que ya ha tomado muchas veces a Pronax ya no puede o tal vez ya desde tu edad mismo ya no tolera en la Pronax. Estamos hablando de una resistencia a ese fármaco, a esa droga. Entonces, igual pasa en todos los seres vivos que desarrollan mutaciones para neutralizar esos fármacos. Igual pasa con la cucaracha, ¿no? Igual pasa con la rata, a eso se les conoce con el nombre de resistencia. Pero es parte de la evolución y se le llama microevolución. El grado más superior a eso se le llama evolución donde forma nuevas especies. Pero luego de la especiación, que es el objetivo de la evolución, sigue lo que viene a ser la megaevolución donde se origina más diversidad. Estamos hablando de géneros, estamos hablando de familias y otras más. Pero, bueno, a ver, ya, cinco minutitos más. Y vamos a, no, casi borro, casi borro. Les tomo la foto, ya, casi borro todo lo que había escrito por ustedes. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a hablar de otras cositas más para poder ampliarlo. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Profesor, dice, si la bomba atómica no mata, borrachas que contiene el rai. Bueno, el rai tiene ácido sulfúrico, contiene ácido nítrico. Los venenos son fuertemente tóxicos, pero ellos tienen una capacidad de neutralizarlas. Por algo tienen millones de años más que nosotros. Bueno, en tiempo de vida, más o menos, nos superan cinco veces más, podemos decir, en tiempo de vida, en tiempo de existencia como especie. Igual pasa con las bacterias. Nunca vamos a eliminar las bacterias porque están adaptadas en todo. Profe, en la foto le faltan los bordes. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ahí creo que sí, por el otro lado también. Ya, ahí sí creo que salen los bordes. Entonces, vamos a tomarle la foto por segunda vez. Hay muchas cosas por hablar, muchachos. Vamos a darnos ese pequeño tiempo. Ya, a ver, los voy a volver a enviar me dicen por favor si está completo, si no hay problema en cuestión de esto. ¿Ya? Ya, a ver, ahí, ya les mandé la foto otra vez. Me dicen si está bien o no, por favor, para borrarlo y hacer rápidamente un poquito más sobre el tema de evolución. Sí, ya, muy bien, a ver, gracias. Entonces, ahora sí, un poquito más de tiempo, borramos esto. nos estamos tomando un poco del tema de anatomía, pero quiero enfocarle un poco más sobre evolución porque eso es lo que pueden venirles. Entonces, dentro de los grados de evolución ya hemos hablado microevolución, especiación y hemos hablado del tema de megaevolución. Ahora, existen otros como el caso, por ejemplo, de las pruebas evolutivas y tienen que ver mucho con esto que voy a hablar ahorita. A ver, rápidamente, por el tiempo, borramos acá. A ver, está acá ya. Ya, a ver, otro punto importante, hemos hecho definición, hemos hecho teorías, vamos a colocar acá, no importa por el orden, vamos a hablar pruebas. pruebas. Dentro de las pruebas evolutivas, la más importante es la anatomía comparada. Anatomía comparada. Estamos hablando de órganos homólogos, órganos análogos. Cuando dos especies diferentes contienen un mismo antecesor, desarrollan órganos homólogos. ¿Ya? Entonces, colocamos rápidamente acá antecesor, antecesor uno y de este antecesor uno se origina una especie uno y una especie dos. Entonces, ellos, como tienen un mismo antecesor en común, van a desarrollar órganos parecidos, estructuralmente hablando. Por ejemplo, van a tener el mismo tipo de esqueleto con falanges. Por ejemplo, aquí podemos encontrar la aleta, la aleta de la ballena que tiene cinco falanges, pero de esos cinco falanges los huesecitos están en mayor número. ¿No? cinco estos que ves acá que son los llamados tarsos, perdón, carpos, se van desarrollando pero de forma diferente. Entonces, vamos a encontrar que la extremidad superior de estas dos especies se transforman de forma distinta. colocamos la extremidad superior se transforma de manera distinta por su tipo de evolución. Estamos hablando de que esta se transforma en una aleta y esta se transforma, por ejemplo, en una ala. Esta vendría a ser la de la ballena y esta vendría a ser la de un murciélago. Entonces, esta anatomía comparada vendría a ser los denominados órganos homólogos. ¿Órgano? Homólogo. ¿Ya? ¿Órgano? Vamos a colocarlo al costado mejor. Entonces, lo que desarrolla en este caso ambos son los denominados órganos homólogos. Los órganos homólogos tienen el mismo origen embrionario pero diferente función. Colocamos, tienen igual origen embrionario pero desarrollan diferente función. La aleta de la ballena es diferente a la del murciélago pero derivan de un mismo antecesor. ¿Cómo se llama el tipo de evolución que estamos colocando aquí? Se le llama evolución evolución de tipo divergente. Divergente. En una evolución divergente una especie se aísla geográficamente de otra especie. O sea, la ballena y el murciélago tú ya sabes que están aislados geográficamente. Entonces, estamos hablando de evolución divergente porque desarrollan sus órganos de manera diferente debido a una adaptación en ambientes distintos. Entonces, ¿qué hay en una evolución divergente? Hay lo que se denomina como aislamiento geográfico. Existe un aíslamiento geográfico necesariamente. ¿Ya? Geográfico. Pasemos otro. En el caso de la otra, el otro tipo de evolución con su anatomía comparada, vamos a hablar del antecesor uno. Antecesor uno. Y vamos a hablar del antecesor dos. Pues, cada una de ellas formará su propia especie. Este tipo de evolución previa podría ser una evolución llamada de tipo anagenesis. Vamos a hablar luego un poquito sobre eso. Pero cada uno formó su propia especie. Especie uno, especie dos. No están emparentados, por si acaso, porque derivan de dos antecesores diferentes. Pero lo que vamos a encontrar es que ambos pueden desarrollar su extremidad o pueden desarrollar un órgano parecido, pueden desarrollar un órgano similar. Entonces, ¿por qué? Porque tienen las mismas necesidades y están orientados con las mismas particularidades. Podría ser, por ejemplo, un órgano en común, podría ser las alas. Entonces, desarrollan un órgano en común. Ya está. El caso típico, por ejemplo, que aquí vamos a colocar el órgano común que van a desarrollar podría ser el caso de el ala de un ave y el ala de una abeja. Ya está. No están emparentados las aves con las abejas en nada, pero han desarrollado un órgano común que viene a ser las alas. Entonces, ¿cómo se llama ese tipo de órgano que se origina? Pues, se denomina como órganos análogos. Órgano análogo. En los órganos análogos, como ves, no hay parentesco entre ellos, pero sí hay en común la misma función. O sea, existe diferente origen embrionario, embrionario, pero cumplen la misma función. En eso sí se coincide. desarrollan la misma función. Eso podría ser también con la aleta de la ballena y la aleta del tiburón. No están emparentados porque el tiburón es un pez y la ballena es un mamífero. No están emparentados por nada, por lo tanto tienen antecesores diferentes, pero tienen la misma función en sus órganos, por lo tanto te desarrollan órganos análogos. Pero han coincidido en un ambiente común, entonces han desarrollado un tipo de evolución similar, se le llama evolución convergente. Convergente. Entonces, no te olvides, la evolución convergente es la evolución donde coinciden dos organismos que no están emparentados. Evolución divergente es la evolución distinta que se dan entre dos especies emparentadas debido que se han aislado geográficamente. En cambio, aquí más bien no hay un aislamiento geográfico. Aquí lo que hay es comparten un ambiente común. Comparten un ambiente común. Eso vendría a ser, por lo tanto, y espero que tú lo puedas hacer como un cuadro comparativo, lo puedes colocar de forma de un cuadro comparativo colocando antecesor, colocando el órgano común que se desarrolla, colocando el ejemplo, colocando el concepto de órgano análogo y órgano homólogo y colocando el tipo de evolución que se origina y además colocar si hay o no aislamiento geográfico. O sea, lo puedes hacer así. Y lo separas en este grupo, órganos análogos, órganos homólogos, o si no, empiezas con otro punto y vas desarrollando sus, o vas colocando sus diferencias entre ellos, como lo que hemos hecho acá. Entonces, eso puede ser que te ayude un poco más a recordar. También están los órganos vestigiales, pero ya sabes que los órganos vestigiales son aquellos que se pierde su funcionabilidad en el tiempo. Entonces, a ver, seguimos rápidamente. Número dos, vamos a hablar de las pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas tienen que ver con las pruebas de análisis comparativos. Por ejemplo, cuando hablamos de pruebas bioquímicas, hablamos de sustancias comunes entre dos especies emparentadas. Si, por ejemplo, yo estoy emparentado con el chimpancé, tendríamos que encontrar pruebas bioquímicas que sea común entre ambas. Ejemplo, el citocromo, el citocromo C. Otra prueba similar podría ser, por ejemplo, el estudio de la histona H1. Solamente lo tienen los vertebrados. Histona H1. Otro tipo de compuesto químico, por ejemplo, aquí podríamos colocar la PCR. La PCR no es la reacción de la cadena de la polimerasa. La PCR es una proteína. La proteína C reactiva. es una proteína inflamatoria. Proteína C reactiva, así se le llama. Y así, hay compuestos químicos que ya están clasificados en la cual ayudan a distinguir el parentesco entre dos especies. Como que ayuda a afinar mucho mejor la relación entre dos especies cercanas. Otro puede ser las pruebas citogenéticas. Y aquí hablamos de dos hipótesis, o bueno, no son hipótesis, son paradigmas. No sé si alguna vez has escuchado sobre esto. Por ejemplo, hay dos. Una se llama el paradigma del valor C y el paradigma del valor G. ¿Qué cosa quiere decir eso rápidamente? Ah, se ha movido la cámara también. ¿No se ve? Se movió la cámara. Claro, como le moví la foto. Ya, todo lo que escribo igual va a salir en la foto, no se preocupe. Entonces, dejo de escribir demasiado como para ahorrarme dos minutitos. Ya, a ver, con eso termino. La teoría, el paradigma del valor C y el paradigma del valor G quiere decir que no todo lo que tenga mayor cantidad de ADN son los más evolutivos o los más evolucionados. y el valor G viene de genes. No todo lo que tiene mayor número de genes son más evolucionados que otros. Por ejemplo, la cantidad de ADN nos supere el helecho, la cantidad de cromosomas nos supere el helecho, pero el helecho es más desarrollado que nosotros. ¿Desarrolla sistemas complejos? No, no. Entonces, vemos que ellos tienen 256 cromosomas, nosotros tenemos solamente ¿cuánto? 46. El chimpancé tiene 48 cromosomas, nosotros tenemos 46. si medimos en cantidad de cromosomas nos van a superar muchas especies. Si nos medimos en cantidad de ADN muchas especies nos superan en cantidad de ADN. Si medimos en número de genes muchas especies nos superan en número de genes. La pregunta es por qué estamos complejos evolutivamente hablando comparado con los que nos superan en ADN en genes y en cromosomas. Ahí está lo que les dije el paradigma del valor G y del valor C. La evolución no se mide por cantidad, la evolución se mide por variabilidad, la variabilidad y la capacidad de poder desarrollar una infinidad de funcionabilidades en el cuerpo. En castellano, se debe a la diversidad de alternativas de un solo genio. ¿Ya? A eso se refiere a ese paradigma del valor G y el valor D. Entonces, la citogenética lo que mide es básicamente el número, se caracteriza sobre el número de cromosomas, sobre el ADN y sobre el número de genes. ¿Ya? Y ya sabemos que la complejidad no depende de la cantidad, sino de la variabilidad. Otra característica viene a ser las paleontológicas. Otras características, por ejemplo, son, por ejemplo, el caso, bueno, esto tiene que ver con restos fósiles, pues, ¿no? Otra, vienen a ser las biogeográficas. Todo ambiente parecido va a desarrollar entre dos especies que tengan un ambiente parecido, desarrollan evoluciones similares. ¿Ya? Las biogeográficas. Y otro que vemos acá podría ser las pruebas evolutivas de tipo etológicas, o sea, de comportamientos. Comportamiento. Y hay una última que se llama ontológicas. Ontológicas o también conocido como el nombre de desarrollo embrionario. Desarrollo embrionario. Embrionario. ¿Qué cosa quiere decir eso? Bueno, quiere decir, y aquí con esto termino, ahora sí. Un autor conocido como Ernest Heckel menciona que la ontogenia o el desarrollo embrionario es una recapitulación de la filogenia en castellano. El desarrollo embrionario es un resumen de los cambios que se ha dado en el proceso evolutivo. Si, por ejemplo, en un momento determinado tú ves una fotografía de un embrión que no tiene todavía manos, que todavía tiene como un molloncito tipo aletita, es que nuestro antecesor muy lejano no ha tenido dedos. Estamos hablando de los primeros antecesores acuáticos. Luego, con el desarrollo de este embrioncito aparecen los deditos y luego observamos que los ojos son grandes de los embriones, entonces significa que nuestros antecesores tenían un globo ocular muy grande. Luego observamos, por ejemplo, que en el desarrollo embrionario el hombre tiene una cola larga, como todos los mamíferos tienen cola larga, y luego ese embrioncito cuando pasa a la fase fetal su colita se va regresionando y, bueno, en este caso todos nosotros regresionamos nuestra cola porque hay genes que inhiben el desarrollo, aunque hay casos de personas que nacen con cola, más o menos de esta extremidad tienen una cola atrás y movible, movible. Entonces, ese tipo de mutación básicamente es porque no se ha regulado su desarrollo fetal y básicamente su desarrollo embrionario. El embrión tiene hendiduras faringias, cosa que nosotros ya no lo tenemos, pero quiere decir que en nuestra evolución a través de antecesores se fueron perdiendo esas características. Los genes se mantienen pero luego se inhiben y ya no se expresan más en el desarrollo fetal, para luego dar a la forma humana. Eso quiere decir que nuestra evolución se da básicamente por expresión de nuevos genes e inhibición de otros genes. La evolución es básicamente la sumatoria de muchas variabilidades genéticas pero eso es parte del proceso adaptativo. Generar nuevas variantes nos ayuda a superar nuevas características. Por ejemplo, personas que tengan un gen o un grupo de genes para metabolizar mejor los alimentos y no puedan desarrollar problemas de obesidad. Acuérdate de personas que tienen tendencia a ser delgaditos, flaquitos, que tengan capacidad de metabolizar las grasas y no desarrollar aterosclerosis o grasa en los vasos sanguíneos. Igual pasa con otras personas que tienen mejor adaptabilidad, mejor resistencia a las infecciones virales como el caso de la gripe. Hay personas que están muy resistentes inmunológicamente hablando. Eso es parte de la evolución. La evolución no es tener cuerpo o cabeza grande, ojos enormes. Eso puede ser una morfología, pero eso no determina la complejidad. Bueno, muchachos, tienen cola y como aletas sí, pues, Yerenca, puedes buscarte allí Desarrollo Embrionario del Hombre y vas a encontrar videos que todos los nueve meses lo resumen en un video de dos minutos y ahí vas a ver, Yerenca, todos los cambios que ha tenido el hombre a través de la evolución. Así que, si quieres saber cómo evoluciona el hombre, mira todas las modificaciones del desarrollo pre, en este caso, prenatal. Bueno, con eso, muchachos, espero que hayan encontrado y entendido la clase de hoy viendo que hay muchas cosas más. La próxima semana vamos a hablar de otros tipos de evolución en el campo de biología. Un poquito le voy a quitar el tiempo para seguir hablando sobre ello.